Hola gente sin quehacer novelas new les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Mi mala suerte fue transmitida en vivo. Capítulo 91 al 112 David Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Ver a todos los animales correr hacia su yuan, el estado de ánimo de Wang Zeng Dao y David es complicado. Nunca habían visto una escena tan extraña y nunca habían visto a alguien tan desafortunado como el hombre que llevaba una bolsa grande. Si adiviné correctamente, debería ser por el terremoto de hace un momento, y luego no sé qué pasó en el zoológico. Los animales se acabaron. Porque no muy lejos está el parque de vidas silvestre Langchen. Después de pensarlo, Wang Zeng Dao analizó la situación en detalle. Después de escuchar el análisis de Wang Zeng Dao, David ya no se preguntó por qué el hombre con la bolsa grande del otro lado tuvo tanta mala suerte. Entonces estaremos bien, aunque estos animales estén corriendo en dirección al hombre. Pero, ¿habrá algunas bestias salvajes que no vayan allí, sino que vayan a nuestro lado? Al observar cientos de animales diferentes, David hizo una ola de conjeturas. Wang Zeng Dao quedó atónito y luego tembló. Esto no es, imposible. Maldita sea. Escondidos en el coche, Wang Zeng Dao y David tenían miedo de morir. Se aferraron con fuerza al asiento del coche, conteniendo la respiración, sin atreverse a moverse, por temor a que un movimiento atrajera la atención de los carnívoros. Sin embargo, un segundo, dos segundos, tres segundos, quince segundos y... Pasaron diez segundos y ninguna bestia llegó al lugar donde estaban Wang Zeng Dao y David. Alzando silenciosamente la cabeza, Wang Zeng Dao y David miraron la escena fuera del cristal delantero del coche. Más tarde, vieron cientos de animales, uno contado como uno, todos entre los dos caminos, y eligieron la maravillosa imagen del camino donde se encontraba Suyuan. Además de los animales carnívoros, incluso los animales herbívoros eligieron el camino de Suyuan y luego corrieron alrededor de Suyuan y rodearon a Suyuan. Cientos de animales, herbívoros y carnívoros, no se atacan entre sí a sus ojos, solo miran a Suyuan. Al ver esta escena, David y Wang Zeng Dao casi se inclinaron hacia atrás y se desmayaron directamente. Esto, ¿qué diablos es esto? Este hombre es venenoso que mala suerte tiene de convertirse en el objetivo principal de tantas bestias en tales circunstancias. Los animales carnívoros lo miraron fijamente y quisieron atacarlo. ¿Qué diablos es el herbívoro que lo mira fijamente y lo golpea? Joder es un ciervo Sika, ¿cuál es la situación de un ciervo con cuernos como la pólvora? ¿Este hombre, qué hizo? David y Wang Zeng Dao están extremadamente desordenados. Mirando a Suyuan, que ya estaba rodeado de bestias en el otro camino, Wang Zeng Dao guardó silencio por un segundo. Luego, al levantar la cabeza de nuevo, Wang Zeng Dao fue estúpido. David, ¿has notado que el hombre del bolso grande le resulta tan familiar? David también se quedó estupefacto. ¿Qué quieres decir? Wang Zeng Dao tragó un trago de agua. ¿Aún recuerdas contra quién ibas a luchar contra el falso hoy? Lo sé. David asintió. Su, un farsante que engaña a la gente con el país, un showman de trucos que utiliza falsas habilidades nacionales y falsa mala suerte como truco. Pero, David, ¿lo sabes? Anunció Wang Zeng Dao miró fijamente a David de cerca. El mochilero que todos pensábamos que tenía mala suerte en este momento, el que ahora está atrapado en el recinto de los animales. Él es Suyuan. David, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿ese hombre, es Suyuan? Después de escuchar las palabras del testimonio de Wang, David también fue estúpido. Justo ahora, no vieron la cara de Suyuan, por lo que no reconocieron a Suyuan, y no sabían que el mochilero era Suyuan. Ahora que el rostro de Suyuan estaba frente a ellos, reconocieron que la otra parte era el objetivo de su lucha contra la falsificación. Silencio, silencio durante mucho tiempo. Ejem, está bien, tiene un poco de mala suerte, pero eso no prueba nada. Hoy vinimos a luchar contra la falsificación y lo principal que hicimos fue su habilidad invulnerable. Con una tos, David decidió cambiar de tema. Al igual que David, Wang Zeng Dao asintió con sensatez. Sí, sí, es su habilidad nacional contra la que luchamos. David asintió. Pero es obvio que esta parte nuestra no puede continuar, porque rodeado de tantos animales, sin duda morirá. Wang Zeng Dao también volvió a asintir. Sí, definitivamente morirá. Los dos se miraron y se rieron. Después, los dos volvieron a mirar el cristal delantero del coche y miraron a Suyuan a través del cristal delantero. En este momento, Suyuan ya ha luchado ferozmente con cientos de animales. Baje lo está atacando, el león lo está atacando, el tigre lo está atacando, incluso el ciervo y la ardilla lo están atacando. Sin embargo, ante varios ataques, Suyuan no se escondió. Simplemente se paró en el lugar abruptamente, cargando a estos animales y turnándose para atacarlo. Si una persona normal hace esto en tal situación, solo habrá un resultado final. La muerte. Sin embargo, la situación de Suyuan en este momento es un poco diferente de la imaginación de todos. Bajo el ataque de cientos de animales, Suyuan no murió. No solo no estaba muerto, sino que tampoco resultó herido en absoluto. Al ver esta escena, Wang Zendao y David volvieron a guardar silencio. Luego, después de respirar profundamente, Wang Zendao sintió ganas de llorar. Tantas bestias atacaron a Suyuan durante tanto tiempo, pero Suyuan todavía no tiene nada que hacer. ¿Realmente es necesario tomar medidas enérgicas? David, ¿podrás resistir el ataque del león y el tigre? Preguntó Wang Zendao. David negó con la cabeza. Esto parece imposible. Pero él puede. Wang Zendao volvió a preguntar. ¿Por qué crees que es así? Porque, David se quedó en silencio durante dos segundos y estuvo a punto de llorar. ¿Él realmente conoce el Kung Fu de China? 6. Capítulo 92. Wang Zendao y David nunca esperaron que las artes marciales de Suyuan fueran reales. Obviamente, el Master Man más popular en Internet es falso. ¿Por qué es tan cierta la desafortunada habilidad nacional de Suyuan? Además, ¿qué tan difícil es Suyuan? Al ver que un tigre se tragó la cabeza de Suyuan directamente en su boca, no resultó herido en absoluto, como si llevara un sombrero de tigre para lidiar con otros animales atacantes. Tanto Wang Zendao como David no pudieron evitar suavizar sus piernas. Al mismo tiempo, cuando los dos estaban asustados, algunos coches de policía también llegaron hasta aquí desde una distancia corta. Los policías que conducían estos coches de policía se apresuraron a ayudar al personal del zoológico a atrapar a estos animales escapados después de que el director del parque de vida Silvestre Lan Chen llamara a la policía. Antes de comenzar la acción, pensaron que estos animales serían particularmente difíciles de atrapar si estuvieran corriendo. Pero no esperaba que la mayoría de estos animales hubieran seguido el mismo camino. Sin embargo, lo que los hizo aún más inesperados fue que se encontrarían nuevamente con Suyuan en el camino para encontrar estos animales. Al ver a Suyuan, quien fue tragado por la cabeza del tigre y cargando al tigre ferozmente contra otros animales, los sentimientos de los oficiales de policía fueron encontrados. ¿Este, es el hermano Su otra vez? ¿Hermano Su, esta nueva apariencia es realmente poderosa? ¿Alguien realmente puede ser mordido por un tigre y no morir? ¿El hermano Su está usando un tigre como sombrero? Punto punto punto. Investigadores de la policía, mírenme, yo los miro y luego todos están desordenados con el viento. Ejem, date prisa, es hora de actuar. Después de una breve exclamación durante unos segundos, los agentes de policía se aliviaron del shock y quisieron rescatar a Suyuan rápidamente. Sin embargo, resulta que Suyuan no necesita que lo rescaten. Después de que llegó la policía, Suyuan rápidamente salió corriendo solo del círculo de animales. La razón por la que ha sido atacado por estos animales es que Suyuan finalmente se encontró con tantos animales y quiere probar la técnica de adiestramiento de animales que aprendió recientemente. Pero, obviamente, no tuvo éxito y su nivel de entrenamiento animal aún no es lo suficientemente fuerte. Además, aunque estos animales están fuera de control, después de todo, todos son animales del zoológico. Suyuan no quería matar a este grupo de animales, así que incluso si comenzó a tratar con estos animales más tarde, aún mantuvo su fuerza y no los mató. La razón por la que Suyuan quería pelear con estos animales era para arrastrarlos. No, ahora la policía y el personal del zoológico que vinieron a recuperar estos animales están aquí, y el plan de demora de Suyuan ha tenido éxito. Después de que llegó la policía, la mayoría de los animales fueron recuperados rápidamente. Debido a que los agentes de policía tienen pistolas especiales para anestesia, es relativamente fácil encerrar a estos animales. Al ver esta escena, David y Wan Zendou también se sintieron aliviados. Pero es cuando todos sienten que esta farsa está por terminar. Un accidente, sucedió otra madre especial. El clima originalmente sombrío de repente se volvió más sombrío. Con un boom, un trueno y un relámpago cayeron del cielo. Los truenos y relámpagos no cayeron sobre Suyuan, pero se convirtieron en una señal de fuertes lluvias. Poco después de que cayera este trueno, hubo una tormenta que pareció destruir el cielo y la tierra. Al ver este repentino cambio de clima, tanto David como Wan Zendou se estremecieron. ¿No significa que lloverá por la noche? David preguntó, ¿por qué está lloviendo ahora? Wan Zendou tembló y sacudió la cabeza. No sé si me preguntas. ¿Podría ser por este su extremadamente desafortunado otra vez? David ahora tiene una sombra psicológica sobre Suyuan. Después de escuchar las palabras de David, Wan Zendou se sorprendió y luego asintió bruscamente. Esto, es realmente posible. David. Punto punto punto. La repentina aparición de la tormenta interrumpió la acción de los investigadores policiales para traer de regreso a los animales con armas y anestesia. Algunos animales se volvieron más violentos debido a las fuertes lluvias bajo la fuerte lluvia, estos animales comenzaron a rugir como locos, y también comenzaron a atacar a los humanos aún más locamente. Sin embargo, los objetos que atacaron fueron todos Suyuan que ya habían abandonado el campo de batalla. Al ver esta escena, todos los agentes de policía, David y Wan Zendou, estaban todos arruinados bajo la lluvia otra vez. Pensaron que esta lluvia repentina enfurecería a estos animales no recuperados. Sin embargo, no esperaban que en tales circunstancias, la persona que finalmente fuera víctima fuera Suyuan. Obviamente muchos policías están más cerca de los animales violentos que no han sido recuperados. Pero al elegir a las víctimas, estos animales violentos eligieron a Suyuan. ¿Es esta la ley del moho que dijeron los internautas en la leyenda? Primero debes atacar a Suyuan, que tiene el atributo de cara negra. Un policía habló en silencio. Al escuchar las palabras de este investigador policial, todos los agentes de policía de repente asintieron con la cabeza. Después de eso, los agentes de policía soportaron la fuerte lluvia y continuaron actuando para ayudar a Suyuan a recuperar los animales que aún no habían sido recuperados. Con Suyuan atrayendo potencia de fuego, los agentes de policía utilizaron pistolas de anestesia y otros accesorios para recuperar todo tipo de animales grandes. ¿Eso es tan suave como el viento, tan suave como el viento y el agua? Al ver que todavía podía hacer algo como esto, un pequeño investigador policial no pudo evitar que se le ocurriera una idea impactante. El kung fu del hermano Su es tan fuerte, tan duro y tan capaz de generar odio que bien podríamos llevarlo directamente a la estación de policía o directamente al ejército. Con su ayuda, el ejército seguramente podrá recuperar a los elementos violentos en el futuro mucho más fácilmente. Al escuchar las palabras de este pequeño investigador policial, los demás investigadores policiales se iluminaron y no pudieron evitar asentir con la cabeza. Pero justo cuando todos pensaban que la idea era buena, otro policía habló en voz baja. Pero, ¿no tienes miedo de que el ejército fuera destruido por un meteorito tan pronto como el hermano Su fue al ejército? Toda la investigación policial, punto punto punto, fue despertado por las palabras de despertar de otro pequeño investigador policial, todos los investigadores policiales presentes se sorprendieron de repente. Sin mencionar que, con la suerte de Su Yuan, él estaba en el ejército, y es realmente posible que algo haya salido mal directamente en el ejército debido a razones extrañas. Espera, ¿cómo me siento? ¿El viento es un poco fuerte? Es decir, mientras todos recuperaban a los animales mientras hablaban de Su Yuan, de repente, un oficial de policía notó algo anormal. Después, el pequeño inspector de policía levantó la cabeza y miró a su alrededor. De un vistazo, vi varios tornados que rápidamente avanzaban hacia ellos. Capítulo 93. Una ola no se ha calmado, otra ola ha surgido. Los animales alborotados no se han recuperado por completo y la fuerte lluvia en el cielo continúa balanceándose. Varios tornados más locos y aterradores se dirigieron hacia Su Yuan y otros. Al mirar el tornado que parecía la mano de un diablo, todos en la escena colapsaron. Luego, mirando fijamente a Su Yuan, los agentes de policía presentes, David y Wan Zendou, tuvieron ganas de llorar. Efectivamente, en términos de mala suerte, siempre puedes confiar en Su Yuan. David, ¿por qué estamos buscando a este tipo? Wan Zendou ha tenido miedo de llorar. En ese momento, le temblaban las manos. No sabemos dónde está este tipo, siempre habrá desastres. David también palideció cuando escuchó las palabras de Wan Zendou. ¿Por qué quieres pelear? Esto es muy maullido, porque antes, ¿cómo podía no atreverse a creer que una persona realmente tendría tanta mala suerte? Con la espalda fuertemente apoyada contra el asiento trasero del auto, David de repente se arrepintió de haber venido a UA25 Shia. Dios, quiero volver al país secreto, ya no quiero quedarme con este desventurado hombre. Al ver que el tornado se acerca cada vez más, la policía ya no puede recuperar a los animales. Para recuperar algunos animales violentos y quitarles la vida a todos, esto no vale la pena. Desde entonces, cuando subieron al coche, la policía quiso huir. Hermano Su, sube el auto. Un oficial de policía llamó a Su Yuan. Pero ante la llamada de la policía, Su Yuan se quedó allí y sacudió la cabeza. Vamos. Su Yuan sabía que su suerte era mala y que estos tornados eventualmente lo golpearían y lo llevarían al cielo. Así que no quería subirse al coche de los investigadores de la policía y difundir a estos investigadores policiales inocentes. Después de escuchar las palabras de Su Yuan, todas las investigaciones policiales también guardaron silencio. No todo el mundo es tonto, ¿y quién no entiende las palabras de Su Yuan y el significado de esta acción? No, hermano Su, pase lo que pase, no podemos dejarte atrás, tenemos que ir juntos. Sin embargo, incluso si entendieran lo que quería decir Su Yuan, los agentes de policía todavía se mostraban reacios a entregar a Su Yuan. Incluso si traes a Su Yuan, el tornado repentinamente acelerará para perseguirlos, envolviéndolos a todos en el cielo. Quienes hacen investigaciones policiales no pueden hacer nada para abandonar al agente antes del incidente. Vamos, vamos juntos. Al ver que los agentes de policía todavía no estaban dispuestos a darse por vencidos, Su Yuan no pudo evitar reírse. De hecho, hay muchas desventajas en este país donde vivo. Los funcionarios corruptos y los malos están por todas partes. Pero, entre ellos, hay más personas que están dispuestas a levantarse sin importar las dificultades que encuentren. Son ordinarios, pequeños, pero firmes, y tienen un gran corazón en todo momento. No se preocupen, camaradas, control policial. Yo, ¿quién soy? Soy Su Yuan. Con una sonrisa, Su Yuan habló en voz alta. Los agentes de policía estaban dispuestos a llevarlo con él en todo momento, pero Su Yuan no podía dañar a otros. Entonces, en este momento, decidió ir solo. Soy un hombre que conoce las artes marciales chinas, conoce las artes marciales y es extremadamente duro. Para mí, los tornados y demás son algo común y corriente. Puedes seguir el tuyo, estoy seguro de que no puedo morir. Dicho esto, Su Yuan miró el tornado que estaba a punto de estallar y corrió hacia otro camino lejos de los agentes de policía. En ese momento, el tornado estaba a punto de llegar y ya era demasiado tarde para que la policía persiguiera a Su Yuan. Desesperados, los policías solo pudieron huir llorando y conducir solos. Cuando huyeron, David y Juan Zendou también patearon apresuradamente su auto avariado. Pero cuando estaban a punto de abrir de una patada la puerta de su destrozado coche, apareció una figura a su lado. Esa cifra es Su Yuan. Actualmente solo hay dos caminos en la carretera, uno Su Yuan se escapó y los otros policías se fueron. El camino por el que corrió Su Yuan era exactamente donde David y Juan Zendou estaban atrapados en el automóvil. Tú, no vengas. Ver a Su Yuan, David y Juan Zendou es como ver al diablo. Estaban pateando la puerta ansiosamente en este momento, pero no esperaban que la ruta de escape de Su Yuan fuera en realidad el camino en el que se encontraban. No tengas miedo, estoy aquí para abrirte la puerta, ¿no acabas de pedir ayuda? Su Yuan habla. Al escuchar las palabras de Su Yuan, David y Juan Zendou lloraron. ¿Resulta que este hombre está aquí para salvarnos? No, no nos salves, no queremos que tú nos salves. Ve, no vengas aquí, guardia de seguridad, ¿dónde está el guardia de seguridad? Quiero volver al país secreto, madre, quiero volver al país secreto. Amén, Dios me bendiga. Después de ver varios tornados del lado de la policía y del lado de Su Yuan, y elegir decisivamente el lado de Su Yuan, David fue estúpido. El tonto aquí no es un adjetivo, sino un tonto de verdad. David, que no es lo suficientemente fuerte como para soportar lo que piensa, ha perdido la razón en este momento y su vocabulario se está agotando. Si nunca pudiera, nunca más se atrevería a luchar contra las llamadas falsificaciones. Este hombre llamado Su Yuan es fundamentalmente diferente del maestro Ma que falsificó. Es realmente bueno en las artes nacionales y su suerte es realmente el molde definitivo. ¿De qué está hablando, chirriando? David dijo mucho, pero desafortunadamente, porque lo dijo demasiado rápido y de manera demasiado vaga, y el dominio del inglés de Su Yuan es muy promedio, al final, Su Yuan no entendió ni una sola oración. Nada nada. Al ver que los davidianos ya estaban asustados, Wang Zendao rápidamente abrió la boca. De todos modos, las cosas ya están así como Su Yuan está aquí, deje que Su Yuan nos ayude a abrir la puerta del auto. Es mejor salir con Su Yuan que morir en el coche. Este amigo mío está diciendo, un, está diciendo, papá, sálvanos. Tan pronto como salieron las palabras de Wang Zendao, David se quedó estupefacto. Wang, ¿de qué estás hablando? David no podía entender el chino, por lo que no sabía que Wang Zendao había cambiado el significado de sus palabras. David, estoy hablando de dejar que se mantenga alejado de nosotros. La última frase de la frase que acabo de decir simplemente significa mantenerse alejado de nosotros en chino. Usando un inglés fluido, Wang Zendao le hizo un gesto a David, que se había vuelto loco. Después de escuchar las palabras de Wang Zendao, David se emocionó aún más en un instante. Luego, volviendo la cabeza para mirar a Su Yuan, David también imitó agresivamente al chino de Wang Zendao y gritó torpemente. Padre, sálvanos. Padre, sálvanos. Capítulo 94. Al escuchar el rugido loco de David, el estado de ánimo de Su Yuan se complica. Buenos chicos, la gente del país secreto es así. No importa si pides ayuda a otros tan rápido, sigue siendo tan majestuoso. Amigo, es gracioso. Su Yuan sonrió y luego rápidamente ayudó a David y Wang Zendao a abrir la puerta del auto. La fuerza de Su Yuan es muy grande porque ha estado practicando flame wind fist. Con una ligera inclinación, Su Yuan ató a David y Wang Zendao y abrió la puerta del auto. Después de que se abrió la puerta, Wang Zendao y David también salieron del auto con éxito. Pero, en el momento en que los dos salieron del auto, había un tornado a cierta distancia detrás de ellos, de repente aceleró a toda velocidad. Y algunos tornados se están acelerando juntos. Wang Zendao dijo, punto punto punto, David, punto punto punto. Al mirar el tornado que se avecinaba pronto, David se volvió aún más desordenado en un instante. Al mirar a Su Yuan como un demonio, el rugido de David se volvió más intenso. Ahora David sigue tomando la frase china padre, sálvanos. Como el significado de manténgase alejado de nosotros. Por lo tanto, ahora todavía grita el chino distorsionado que Wang Zendao le enseñó. Padre, sálvanos. Su Yuan se sorprendió cuando escuchó la ensordecedora sentencia de David. Después de frotarse las orejas, Su Yuan estaba indefenso. Bueno, si llamas a mi abuelo, no puedo salvarte. La velocidad de estos tornados es tan rápida que no podemos escapar. Suspirando, Su Yuan no puede evitarlo ahora. En cuanto al hecho de que no pudo salvar a Wang Zendao y David, solo pudo expresar sus disculpas por Fat Chang. ¿Por qué estamos aquí para luchar contra las falsificaciones? No deberíamos venir. Tu Su Yuan no es el mismo que el maestro Ma. Eres muy bueno en Kung Fu y tu suerte es realmente mala. ¿Por qué tenemos que encontrarte pensando en eso? Al ver que ya no podía correr, Wang Zendao finalmente colapsó. Al confesar con la boca lo que no debía, Wang Zendao lloró y se convirtió en un hombre de lágrimas. Después de escuchar la queja de Wang Zendao, que es similar a las últimas palabras, Su Yuan también entendió las razones por las que Wang Zendao y David vinieron aquí. Después de eso, Su Yuan no pudo evitar sonreír. Buen chico, ¿no esperaba que estas dos personas lucharan entre sí? ¿Todavía te burlas con entusiasmo en Internet de que definitivamente es un farsante, vienes y te quitas la máscara hipócrita por completo? Originalmente, Su Yuan todavía sentía cierta simpatía por Wang Zendao y David. Después de todo, estas dos personas podrían considerarse heridas accidentalmente por su propia mala suerte. Pero ahora, Su Yuan no tiene nada con qué simpatizar. Después de todo, estas dos personas vinieron a morir solas. Buscando la muerte por tu cuenta, la relación con Su Yuan no es tan buena. Se esconden en las montañas y todavía tienen que provocarse no es simplemente porque piensan que sus vidas son demasiado largas. Es una bendición, no una maldición, sino una maldición que no se puede evitar. Al fin y al cabo, hay que afrontar el robo que hay que afrontar. Pronto, el tornado golpeó a Su Yuan y a los demás y los arrolló a todos. Además de enrollar a Su Yuan y otros, muchos animales también fueron arrastrados por el tornado. Básicamente, estos animales simplemente se dieron la vuelta y salieron corriendo del zoológico debido al dragón de tierra. El plan de recuperación de la policía no tuvo éxito debido al tornado, así que se quedaron aquí y finalmente se convirtieron en escombros en el tornado. Los tornados son causados por un fuerte movimiento convectivo del aire en condiciones climáticas extremadamente inestables. Es un fuerte vórtice de viento acompañado de una columna de nubes en forma de embudo que gira a alta velocidad. La parte superior es una nube cumulonimbo negra o gris, y la parte inferior es un pilar de nube en forma de embudo con forma de trompa de elefante. Entre los desastres naturales, los tornados son relativamente hablando, uno de los más aterradores. Porque la velocidad del viento cerca del centro del tornado es varias veces mayor que la velocidad máxima del viento cerca del centro de un tifón en el mar. Por supuesto, esta no es la razón más importante por la que los tornados pueden considerarse horrores. La razón por la que los tornados son aterradores es que son extremadamente destructivos. El lugar por el que pasó se puede llamar un callejón sin salida. Gran árbol, vehículo, edificio. Ante los tornados, estas son las existencias que pueden ser destruidas e involucradas. Todos estos son así, y mucho menos personas y animales. Todo el desorden está involucrado en el tornado, y todo el tornado parece ser una zona de muerte. Cualquier cosa que contenga golpea a una persona y puede matarla directamente. Además, incluso si las personas sobrevivieron a una catástrofe, no encontraron nada y finalmente fueron expulsadas por un tornado. La altura extremadamente alta definitivamente puede matar a una persona. Por supuesto, esto no quiere decir que los seres humanos estén condenados a morir si quedan atrapados en un tornado. En los registros históricos, muchas personas han sobrevivido a un tornado, pero el número es insignificante. Después de verse involucrados en el tornado, Su Yuan y otros rápidamente se involucraron con el tornado. El intenso mareo causado por la rápida rotación hizo que Su Yuan y otros se sintieran incómodos. Entre ellos, Wang Zen Dao incluso se desmayó en coma. David se sentía aún más miserable y no se desmayó, pero cuando ya estaba mentalmente trastornado, toda su persona quedó más discapacitada cerebral. Oh, oh, Hiao, Dame Hiao Hiao. Apkdezg, Ijkln, Ok, Rst, Uxiz. Dawei Tianlong, Oguo, Oliaki. El estado de locura duró más de diez segundos. Diez segundos después, dinero. Zao, David fue expulsado por un tornado. Como no estaba demasiado alto cuando fue arrojado, no murió directamente cuando cayó al suelo. Al igual que David, Wang Zen Dao pronto fue expulsado del gabinete. Habiendo salido del coma, el tornado destrozó toda su ropa. Ahora, al ser arrojado así, toda la persona se ha convertido en un hermoso paisaje en el cielo. Después de eso, con otra colisión inteligente, Wang Zen Dao cayó sobre el cuerpo de David. Además, su oficina de trabajo mensual, que era perfecta, golpeó a David en la cara. Habiéndose adaptado al tornado, Suyuan también fue expulsado en este momento. Después de ser arrojado al cielo, Suyuan logró ver a David y Wang Zen Dao que habían caído juntos en el cielo. Por alguna razón, en este momento, en la mente de Suyuan de repente apareció una palabra. Un trabajador mensual del sermón. Estaba sobre David. Capítulo 95. David y Wang testificaron que no murieron directamente porque fueron arrojados a una altitud relativamente baja. Sin embargo, ambos también se desmayaron en coma. Dependiendo de la situación, si no mueres, quedarás discapacitado. Y Suyuan es diferente a ellos. Suyuan, estaba en una posición muy alta cuando el tornado lo arrojó. Pero Suyuan ya es bastante difícil. Entonces, incluso si cayó desde una altura después de ser arrojado, Suyuan no tiene nada que hacer. Por supuesto, lo más importante es que después de que Suyuan fue lanzado al aire, su cerebro abrió sensatamente su bolsa de paracaídas de la suerte que no fue destruida por el tornado. Aunque, bajo el gran peso de Suyuan cargando un montón de cosas, su paracaídas no le redujo mucho la velocidad cuando descendió. Después de caer al suelo, Suyuan se levantó rápidamente. Sin embargo, lo que Suyuan no esperaba era que su sexta calamidad estuviera lejos de terminar. En el momento en que aterrizó, los tornados que ya habían arrasado se salvaron y Suyuan volvió a enrollarse. Al quedar atrapado en el viento nuevamente, el estado de ánimo de Suyuan es complicado. Sentimientos lo principal que tengo que afrontar hoy en esta calamidad sigue siendo el llamado Dios. Ir al cielo una vez no es bueno, e ir al cielo una segunda vez. Impotente, después del tornado, Suyuan tuvo que seguir girando. Afortunadamente, se ha adaptado al tornado mediante mutaciones adaptativas, por lo que después de verse involucrado nuevamente en el tornado, ya no tiene los mareos ni la incomodidad que sintió cuando se encontró con el tornado por primera vez. Afortunadamente, Suyuan no está solo en camino de ser atrapado. Porque, Wan Zendao y David también fueron enrollados nuevamente con él. Los tristes Wan Zendao y David murieron porque no creían en la mala suerte de Suyuan. Ahora, Dios realmente les ha permitido experimentar el sentimiento de muerte con Suyuan. El tornado hizo avanzar continuamente a Suyuan y a otros, y pronto entró en un lugar poblado. Los que viven en las montañas de este suburbio son extremadamente pobres o extremadamente ricos. El lugar donde Suyuan y otros están involucrados ahora es obviamente la vida donde viven los ricos. Porque Suyuan ha visto el nombre escrito en la piedra frente a esta villa, Villa Kingsen. Kingsen Villa es un lugar de verdaneo construido por Uchengie, el primer hombre más rico de Langchen, en las montañas de las afueras de Langchen. Aunque no es verano, todavía queda gente en esta villa. Hoy, Uchengie organizó un banquete en Shenshanzuan en Kim, Kfak. A este banquete, Uchengie invitó a muchos jóvenes talentos de Langchen, así como a hijos de familias adineradas. Quiere elegir un candidato adecuado para casarse con su única hija, Ushiaoya, en el banquete de hoy. Como resultado, hubo circunstancias imprevistas. Justo a la mitad del banquete, de repente, el dragón de tierra se dio vuelta. Si no hubiera sido por la construcción de este lugar, Uchengie habría tenido la previsión de construir este lugar muy bien, y el nivel de resistencia al terremoto también se ha establecido muy alto, esta vez definitivamente habrá innumerables personas heridas aquí. Si el dragón de tierra se da vuelta, deja que el dragón de tierra se dé la vuelta, Uchengie puede soportarlo. Como resultado, el dragón finalmente se dio la vuelta y algunos tornados llegaron a su villa nuevamente. Al salir de la casa y observar las turbulentas columnas de tornados, el estado de ánimo de Uchengie era complicado. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué le pasó todo este tiempo? Al ver que el tornado se acercaba cada vez más, todos en la villa tuvieron la idea de huir. Sin embargo, justo cuando todos se preparaban para partir, estos tornados se disiparon lentamente. Después de que el tornado se disipó, Suyuan y algunos animales volvieron a caer del aire, justo frente a Uchengie y otros. Entre ellos, todos los animales han muerto, y David y el rey también han regresado a Occidente. Después de que todo el tornado se disipó, cayó sobre una pila de criaturas bajo tierra, y solo Suyuan quedó intacto. Por supuesto, no se puede decir que esté intacto, porque la ropa de la parte superior del cuerpo y la mochila de Suyuan fueron básicamente destruidas por el tornado y desintegradas en pedazos. Los tornados van y vienen rápidamente básicamente, los tornados que la gente suele encontrar duran unos 10 minutos como máximo. Y el tornado que encontró Suyuan, y mucho menos, porque fue una catástrofe, por lo que mientras Suyuan termine, básicamente se disipará lentamente por sí mismo. La razón por la que se disipó justo después de llegar a Uchengie Villa, solo se puede decir que es una coincidencia. Levantándose del suelo, frotándose la cabeza, mirando a Uchengie, los talentos en la montaña y la segunda generación de ricos, Suyuan extendió la mano y saludó a todos. Ejem, bueno, buenos días a todos. Escuchar el saludo de Suyuan, mirar al Suyuan sin camisa y los animales muertos que murieron junto a Suyuan, todos en King Sempilla colapsaron al extremo. Algunas personas no pudieron evitarlo directamente, abrieron la boca y vomitaron. Mayordomo, ¿qué pasa con la gente? Date prisa y deshazme a dos cadáveres. Soportando las náuseas, Uchengie agitó la mano violentamente. Al escuchar las palabras de Uchengie, las amas de llaves y los trabajadores de la villa no se quedaron aturdidos se apresuraron a tomar medidas para hacer frente a las personas y animales que murieron en el tornado alrededor de Suyuan. Después del testimonio del rey David y de que los animales muertos y las manchas de sangre sean procesados, los jóvenes talentos de la villa y los hijos de la familia rica dieron un suspiro de alivio. Después de eso, todos tuvieron la energía para concentrarse en el tornado de ahora y en las personas vivas que cayeron del tornado. Espera, ¿eres el hermano Su? Un niño rico reconoció a Suyuan y gritó. Al escuchar el grito de este niño rico, todos los demás en la villa también reconocieron a Suyuan y sus ojos se abrieron como platos. ¿Es realmente el hermano Su, el hermano Su es, te has encontrado con un tornado? El hermano Su también está de nuestro lado. No significa eso que el hermano Su también sufrió el terremoto hace un momento, y justo después del terremoto, quedó atrapado en un tornado nuevamente. Joder, no es así, Dios, ¿esto viene a llevarse al hermano Su otra vez? Las segundas generaciones ricas de la villa comenzaron a hablar incontrolablemente, expresando su sorpresa. Aunque los jóvenes talentos son de mayor calidad, sí. Después de llegar a Suyuan, no hubo ningún ruido fuerte, pero todos quedaron estupefactos y conmocionados. Después de escuchar las palabras de estas personas, Uchengie también se sorprendió. Como el hombre más rico de Lang Chen, Uchengie siempre presta atención a los asuntos del país. Él también conoce la catástrofe de supervivencia en la isla hace unos días. En ese momento, también le dijo a su asistente que Suyuan tuvo mucha mala suerte. Es mejor no conocer a una persona así por el resto de su vida. Como resultado, ¿conoció a Suyuan hoy? Capítulo 96. Al ver a Suyuan, esto hizo que Uchengie, un hombre de negocios, se sintiera muy complicado. Pero lo que hizo que Uchengie se sintiera más complicado fue la forma en que conoció a Suyuan. Si no hubiera experimentado personalmente todo esto, Uchengie habría sido asesinado, no lo habría creído, la primera vez que él, el hombre más rico de Lang Chen, conoció a Suyuan, habría sido detenían. ¿Qué diablos está siendo arrasado por un tornado? ¿Cuándo empezaron los tornados a recoger a Didi? ¿Estás bien? Después de unos segundos de silencio, Uchengie finalmente le preguntó a Suyuan. ¿Por qué el tornado es realmente terrible, y los animales que cayeron con Suyuan después de que el tornado se disipó están todos muertos? Por lo tanto, Uchengie está aún más preocupado por el problema de salud de Suyuan. Al escuchar estas palabras de Uchengie, Suyuan se sorprendió por un momento, luego sonrió y se dio una palmadita en el pecho. Está bien, no todos se preocupen por mí, estoy bien. Sorprendidos por la apariencia optimista de Suyuan, todos en Kings Empila se sorprendieron. Hermano Su, ¿estás realmente bien? Obviamente te vimos caer en el tornado hace un momento. ¿Por qué no vas al médico? Después de pensarlo, Uchengie finalmente decidió hablar con Suyuan nuevamente. Y Suyuan todavía tiene confianza. Tío, está muy bien, no lo mires. Pero acabas de caer del tornado y todavía está tan alto, Uchengie continuó persiguiéndolo y preguntando. Suyuan continuó respondiendo con una sonrisa. Está bien, tengo mejor salud. ¿Tiene buena salud? Eso es un tornado. La mentalidad de Uchengie estalló. Suyuan se rascó la cabeza y continuó respondiendo. Me ha alcanzado un rayo antes y no pasa nada. Punto punto punto. Después de ser refutado por la explicación extremadamente poderosa de Suyuan, Uchengie estaba completamente arruinado. Después de eso, negó con la cabeza, Uchengie todavía llamó al médico de su propiedad para ver cómo estaba Suyuan. Después de un examen, el médico de Kings Empila finalmente respondió a Uchengie y a otros. Jefe U, está realmente bien. Al escuchar la respuesta del médico, la gente de la mansión, como Uchengie, se volvió aún más desordenada en un instante. Es un tornado, ¿cómo puede estar realmente bien si todavía cae desde tal altura? ¿Están locos o está loco el mundo? Hermano Su, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué acabas de pasar? Más tarde, cuando todos quedaron atónitos por el duro cuerpo de Suyuan, una segunda generación rica preguntó con curiosidad sobre las causas y consecuencias de la participación de Suyuan. Suyuan no tenía nada que ocultar en estas cosas después de sonreír, Suyuan dijo todas las cosas que acababa de experimentar. Desde el comienzo del giro del dragón de tierra, hasta el carnaval de animales posterior, y finalmente hasta el tornado loco que lo llevó al cielo y a la mansión. Después de escuchar el relato de Suyuan, todos en Kings en Manor, uno de ellos contado como uno, se sorprendieron. Entonces, lo que quieres decir, hermano Su, es que te has encontrado con estos con muy mala suerte. Y cuando te encontraste con estos, David te estaba buscando de nuevo, queriendo falsificar tus artes marciales. Como resultado, antes de que tomaras medidas enérgicas contra tus artes marciales, ellos siguieron tu mala suerte y estuvieron involucrados juntos en el tornado. Para los dos cadáveres de ahora, uno es David y el otro es el intérprete de David. Preguntó estupefacta una segunda generación rica. Al escuchar esta rica pregunta de segunda generación, Suyuan asintió afirmativamente. Sí, esta es la situación. El propietario de Kings en Villa. Punto punto punto. Después de entender todo, todos en Kings en Villa de repente sintieron la necesidad de arrodillarse nuevamente. Los presentes eran jóvenes talentos y la segunda generación de familias adineradas. Los jóvenes talentos generalmente prestan atención a los puntos calientes en línea, mientras que las personas ricas de segunda generación son lascivas e inteligentes y, por lo general, les gusta prestar atención a los eventos animados en internet. Entonces David noqueó al maestro Mai y declaró que iba a pelear contra Suyuan. Ellos también lo sabían. De hecho, muchos de los ricos presentes de segunda generación incluso regañaron a David y se preocuparon por Suyuan cuando era arrogante en internet. Pero ahora parece, sus preocupaciones parecen ser redundantes. En términos de artes marciales nacionales, Suyuan luchó contra tantos canívoros y no moriría si fuera arrastrado por un tornado como éste. En términos de suerte, Suyuan se topó con tres desastres consecutivos y, por cierto, llegó a David y Wan al testimonio. Ese hermano mayor su no parece tener que preocuparse en absoluto. Gracias a su suerte, siempre ha sido extremadamente confiable. ¿Qué es tan especial? Lo último que pensó David antes de su muerte debería ser ir con el hermano mayor Su, ¿verdad? Lo perdí, la suerte del hermano Su ya es tan aterradora. Primero, el dragón de tierra se dio la vuelta, y luego se encontró con un grupo de bestias salvajes del dragón de tierra que se dieron vuelta y salieron corriendo, y finalmente fueron arrastrados por un tornado. ¿Es el mundo del dios del molde? Antes solo experimenté la mala suerte del hermano Su en internet, y ahora lo veo con mis propios ojos, es realmente, bueno, estoy arrodillado. Lo más aterrador es que después de encontrarse con estos, al final el hermano Su puede sobrevivir por sí solo. Esta mierda es escandalosa. Hermano Su, serviré solo a una persona en este langchen, ese es el tío U, pero ahora tú eres el segundo. Este David era tan arrogante antes, pero ahora está muerto tan miserablemente. No sé por qué tengo un rastro de simpatía por él. Dijiste que está vivo y bien, así que por qué debería acudir al hermano su por tus problemas. ¿Paño de lana? ¿Es esto lo que se llama buscar la muerte? Después de respirar profundamente, todas las segundas generaciones ricas de la grilla no pudieron evitar darle el visto bueno a Suyuan. Siempre han dicho lo que quieren y no les importan las cosas complicadas, simplemente le llevan un bocado de Suyuan a Suyuan. En comparación con ellos, los talentos en el campo parecen ser mucho más reservados. Pero obviamente, Suyuan sorprendió a todos los talentos presentes en este momento no lo quiero. Al dar un pequeño paso atrás en silencio, puedes ver cuánto asombrados están por la mala suerte de Suyuan. Es decir, cuando todos todavía suspiraban por la mala suerte de Suyuan, una mujer muy hermosa salió de una vida en Kings en Vida. Al ver a esta mujer, todos los talentos y la rica segunda generación en Kings en Vida instantáneamente se volvieron enérgicos. Señorita U, 6. Capítulo 97. ¿De qué estás hablando, tan animado? Con un vestido blanco, la única hija de Uchengie, protagonista del banquete de hoy, apareció frente a todos. Debo decir que, como heroína de hoy, Uchia Oya es absolutamente deslumbrante en términos de apariencia. No, tan pronto como ella salió, todos los talentos en el campo y la atención de la segunda generación fueron atraídos por Suyuan. Sin embargo, todos no le prestaron atención a Suyuan, pero Uchia Oya le prestó atención a Suyuan. En consecuencia, Suyuan también le prestó atención. Suyuan, eres tú. Bueno, usted es, Dr. Wu. Mirándose el uno al otro, Suyuan y Uchia Oya se sorprendieron. Esta no es la primera vez que los dos se encuentran en el hospital, las personas más comunes de Suyuan son las enfermeras comunes y corrientes y Uchia Oya. Luego, los dos hablaron al mismo tiempo. ¿Por qué estás aquí? Esta es la mansión de mi padre. Estoy aquí para asistir a la fiesta de mi padre. Sí, respondió Uchia Oya. Suyuan sonrió levemente. Estoy bien, un tornado me derribó. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sorprendida por la respuesta de Suyuan, la cabeza de Uchia Oya estaba llena de signos de interrogación. Al ver a Suyuan y Uchia Oya tan familiares, los talentos de la vida y la segunda generación están un poco celosos. Uchengie miró directamente a Suyuan y Uchia Oya y les preguntó. ¿Ustedes dos, se conocen? Suyuan sonrió al escuchar la pregunta de Uchengie. Tío, es más que sólo conocerme. Tu hija y yo somos muy buenos amigos. Puedo encontrarme con ella cada vez que voy al hospital. Uchengie, punto punto punto. Sí, su relación es realmente muy estrecha, paciente y médico. Anuncio, anuncio ejem, eso es todo, Xiaosu. Tosiendo, Uchengie miró a Uchia Oya, luego miró a Suyuan y finalmente emitió una orden de irse. Todavía tenemos algo que hacer aquí. Si no tienes nada que hacer, le pediré al ama de llaves de mi mansión que te lleve de regreso. Como empresario, la mala suerte es el mayor tabú. Todo gran hombre de negocios es supersticioso, y también lo es Uchengie. Por lo tanto, para Suyuan, Uchengie siempre ha tenido miedo. No parece ser un problema ahora, por lo que Uchengie pensó en despedir a Suyuan, luego observó la situación y continuó vendiéndolo, no, continúa buscando un buen candidato para casarse con su hija. Herido, tío, ¿qué eres cortés conmigo? Me voy ahora, así no te molestaré. Agitó la mano y Suyuan sonrió. Tío, llamaré a la policía pronto, y tal vez la policía venga a recoger los cadáveres de David y su asistente, así como algunos cadáveres de los animales, recuerda cooperar. De todos modos, no era la intención de Suyuan venir aquí, no estaba familiarizado con el lugar de su vida y Suyuan no quería quedarse más aquí. Ahora Uchengie ha emitido una orden de desalojo y Suyuan también tiene una razón para irse rápidamente. Pero cuando Suyuan se dio la vuelta y estaba a punto de abandonar la mansión. De repente, sonó la voz de Ushiaoya. Suyuan, espera un minuto. Al escuchar la voz de Ushiaoya, todos en Kings en Villa quedaron atónitos. Después de eso, mirando a Suyuan, Ushiaoya se agarró la falda y continuó hablando. Sí, ¿podemos charlar a solas? Suyuan se sorprendió. ¿Hablarme? Sí, te sigo. Ushiaoya asintió. Está bien, ¿de qué hablar, a dónde ir? Preguntó Suyuan. Ushiaoya no habló, solo giró la cabeza y se fue. Al ver esto, Suyuan no dijo mucho, solo lo siguió. Luego, los dos entraron en una cabaña no tripulada. Parecía que esta debería ser la habitación de Ushiaoya en esta mansión. Hermanos U, por favor, ayúdame. Tan pronto como entró a la casa, Ushiaoya agarró suplicantemente la mano de Suyuan. Al ser atrapado así por Ushiaoya, Suyuan se sorprendió de inmediato. U, doctor U, cálmese y hable despacio si tiene algo que hacer. No quiero casarme. Ushiaoya de repente se atragantó. Entonces, por favor ayúdame. No, doctor U, puede hablar de ello por completo, estoy un poco confundido. Un lote de Suyuan quedó atónito. Esta es la mansión de mi padre. Hoy, mi padre llamó a muchos talentos y niños ricos y celebró un banquete. Después de calmarse, Ushiaoya le dio a Suyuan un ligero relato de la causa y el efecto del incidente. El propósito de este banquete es casarme conmigo, o para ser precisos, venderlo. Quiere encontrarme un compañero de matrimonio comercial. Después de escuchar las palabras de Ushiaoya, Suyuan se quedó atónito. Bueno, doctor U, recuerdo que su padre no es el hombre más rico de Langchen, él también necesita hacer estas cosas. Su industria desapareció hace mucho tiempo. Aunque sigue siendo el hombre más rico de Langchen, los ingresos generales de la empresa están disminuyendo. Ushiaoya suspiró. Para no perder el sombrero del hombre más rico de Langchen, se ha vuelto inescrupuloso. Pero doctor U, después de todo, este es un asunto familiar, no quiero interferir. Suyuan negó con la cabeza. Al ver que Suyuan quería rechazarse a sí misma, las lágrimas de Ushiaoya brotaron de repente. Suyuan, solo tú puedes ayudarme ahora. Si ni siquiera me ayudas, realmente me venderán. Desde pequeña siempre he sido una marioneta en manos de mi padre. A su lado, nunca podré hacer lo que me gusta hacer. Me pidió que fuera a una escuela intensiva, así que fui a una escuela intensiva, y él me pidió que fuera a un médico, fui a estudiar médico. No puedo hacer nada que no le guste. Durante más de 20 años, ni siquiera he vivido un día siendo yo mismo. Realmente ya no quiero ser titiritero. Después de todo, Ushiaoya volvió a mirar a Suyuan. Al ver la expresión de vergüenza en el rostro de Suyuan, Ushiaoya comprendió algo al instante y luego sonrió con amargura. Está bien, hermano Su, está bien si no me ayudas. Acaba de cesar la fuerte lluvia, pero el viento sigue soplando. La ventana de la casa se abrió de golpe en este momento y Ushiaoya caminó lentamente hacia la ventana. Pero en este momento, Suyuan también caminó hacia la ventana y caminó hacia el lado de Ushiaoya. Doctor Wu, su padre es tan terrible, o de lo contrario, me considera su padre. Ushiaoya. Punto punto punto. La atmósfera triste fue destruida por Suyuan y Ushiaoya se rompió instantáneamente. Levantar la mano hacia el brazo de Suyuan fue un puñetazo, Ushiaoya rompió a llorar. Estás loco. Jaja, todavía te ves bien con una sonrisa, gente, ríete más. Sonríe a menudo, la buena suerte es algo natural. Con una sonrisa, Suyuan miró por la ventana. ¿No es solo un pequeño favor? Eres tan amable conmigo en el hospital, ¿cómo no puedo ayudarte? El viento sopló en el rostro de Suyuan y Ushiaoya quedó atónito cuando miró el rostro de Suyuan. Esta fue la primera vez que realmente miró a Suyuan en serio, y también fue la primera vez que realmente sintió que Suyuan era guapo. Hermano Su, lo que dijiste me hace quedar bien con una sonrisa. Estoy de acuerdo con eso. Pero usted dice que se ríe a menudo y que la buena suerte es algo natural. No estoy de acuerdo con eso. Ushiaoya negó con la cabeza. Suyuan estaba un poco atónito. Bueno, ¿por qué? Porque te ríes todo el tiempo, pero nunca creo que tengas suerte. Ushiaoya escupió la lengua con picardía. Desafortunado, desafortunado hermano Su. Capítulo 98. Deja de bromear, quiero ayudarte, pero ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer? Sujetándose la frente, Suyuan respiró hondo y luego cerró apresuradamente la ventana. La ventana estaba cerrada porque acababa de estar parado junto a la ventana con Ushiaoya durante unos segundos, y la fuerte lluvia que había cesado poco afuera comenzó a caer nuevamente. Si quieres ayudarme, no necesitas hacer nada. Ushiaoya sonrió. Solo necesitas quedarte en nuestra mansión y seguirme. Sorprendido por el método de Ushiaoya, Suyuan sorprendió a un grupo de personas. ¿Qué tipo de método es este? No necesito hacer nada para ayudarlos. Hermano Su, todavía te subestimas, ¿no sabes lo terrible que eres? Ushiaoya lanzó una mirada malvada e inmediatamente salió de la casa. Al ver a Ushiaoya salir de la casa, Suyuan se rascó la cabeza aunque confundido, también se fue con Ushiaoya. Después de eso, para todos en la mansión, para Uchengie, Ushiaoya sonrió y abrió la boca directamente. Papá y todos, dado que nuestra mansión tiene un banquete hoy, veinticinco, no tienes que dejar ir al hermano Su. El hermano Su también es mi amigo de todos modos, que se quede aquí hoy. Al ver a Ushiaoya entrar en la habitación por un tiempo, estalló una bomba tan pesada para todos cuando salió, todos en la villa quedaron un poco desconcertados. Entonces, de repente, pensando en algo, todos en la villa abrieron los ojos sorprendidos. Espera, espera, ¿qué dijo Ushiaoya? ¿Quiere que Suyuan se quede en la mansión y asista al banquete con todos? Uchengie. U. Propietario de Kingsen Villa. U. Con la extrema mala suerte de Suyuan, ¿si se queda en Kingsen Villa? ¿Esta Villa Kingsen, no se puede levantar directamente? Ejem, ese tío U, señorita U, lo siento. Acabo de recibir una llamada de la empresa de repente. La empresa tiene prisa, así que no puedo asistir al banquete de hoy. Me voy ahora. Al día siguiente, debo disculparme personalmente con la señora U, el tío U y la señorita U. Es decir, después de que Ushiaoya dio la noticia de que Suyuan quería quedarse en la villa, un talento encontró una razón y decidió escapar. Al ver la velocidad de este talento, otros talentos y las segundas generaciones ricas en la mansión abrieron la boca. Todo el mundo es inteligente, ¿quién no puede decir qué idea está jugando este talento fugitivo? Algo anda mal con su empresa, tiene puro miedo de quedarse con el hermano Su durante mucho tiempo y morir con el hermano Su. Ushiaoya es muy hermosa así es Ushiaoya es la hija de Uchengie. Casarse con ella puede ayudar enormemente a su carrera así es. Pero así es, ese también es el futuro. Si realmente se quedarán en la mansión hoy para luchar por Ushiaoya, tal vez morirían en la mansión en el acto. Después de eso, por muy bonitos que sean, no podrán disfrutarlo. Aunque Ushiaoya es hermosa, el precio de la vida es mayor. Tío U, mi papá me llamó hace un momento y me dijo que mi madre está enfermo. Yo también estoy ansioso por responder, lo siento, lo siento. Tío U, me duele el corazón. Voy al hospital a echar un vistazo. Lo siento, tío U, yo también voy a dar un paso. Ah, ¿qué, yo, mi casa? Justo ahora el dragón de tierra se dio la vuelta, tengo que ir a casa y echar un vistazo, y primero tengo que dar un paso. Hay dos después de que el primer talento escapó, cada vez más talentos en la mansión también optaron por huir. Aunque hubo otra lluvia intensa afuera, la velocidad de escape de todos no se redujo en absoluto. Al final, originalmente había 40 o 50 jóvenes en la mansión, pero un minuto después, solo quedaban dos o tres personas. Al ver esta escena, en un instante, Uchengie quedó directamente arruinado por el viento. Ushiaoya, por otro lado, se rió a carcajadas. Rascándose la cabeza, Suyuan también se sorprendió por esta escena. Obviamente, incluso el propio Suyuan no esperaba que su influencia fuera tan grande. No hay necesidad de hacer nada, solo decirles a todos que quiere quedarse aquí, todos se asustarán. Maldita sea. Misuyu ha sido aprobado hasta este punto. Ushiaoya, ¿qué estás haciendo? Al ver que toda la gente en el banquete huyó, Uchengie instantáneamente se enojó mucho. Al ver a Uchengie enojarse, Ushiaoya decidió obedecer. Pero esta vez desobedeció. No estoy haciendo nada, solo quiero decidir mi vida por mí mismo. Mirando directamente a Uchengie, Ushiaoya estaba más decidido que nunca. Papá, he sido tu títer desde que era niño. Nunca preguntaste qué quiero hacer o qué no quiero hacer. Siempre decides mi vida según tus propios deseos. Piensas en mí como una marioneta, pero no soy una marioneta, soy una persona viva. Antes, siempre elegía obedecer tus arreglos. Pero ahora no quiero obedecerte, seré yo mismo. No quiero casarme ahora y no quiero ser tu herramienta comercial. Cada frase de las palabras de Ushiaoya es muy poderosa. Sin embargo, estas palabras suyas no tienen ningún efecto para Uchengie. Ushiaoya, no me metas en problemas irrazonables aquí. Eres mi hija, deberías hacer lo que te pido. Reprendió brutalmente a Ushiaoya, y Uchengie había llegado al extremo de sí mismo. Al ver esto, Ushiaoya también perdió interés en seguir expresando sus emociones. Sacudiendo la cabeza y sonriendo, Ushiaoya miró a Suyuan. Suyuan se sorprendió por la mirada de Ushiaoya y luego sonrió. Un, Tio Yu, Ushiaoya es tu hija, así que debería escucharte. Pero no soy tu hijo, así que no puedes controlar lo que quiero hacer. Tio Yu, para decirte que me gusta mucho tu compañía. No, para ser precisos, Tio Yu, me gustas mucho. Mientras hablaba, Suyuan caminó hacia Uchengie. Al ver a Suyuan caminar hacia él, las pupilas de Uchengie se dilataron y un sudor frío le brotó de la cabeza. No importa lo que haga Ushiaoya, Uchengie no tendrá miedo. Sin embargo, si Suyuan hace un poco, se asustará. Gracias a Suyuan, él es un verdadero malvado. Más tarde, cuando Uchengie estaba terriblemente asustado, con un estallido, todo a su alrededor empezó a temblar de nuevo. Sintiendo la misma conmoción que antes, Uchengie comprendió instantáneamente lo que estaba sucediendo. Sí. El dragón de tierra se dio la vuelta y volvió. Capítulo 99. La mala suerte de Suyuan se ha confirmado mejor en este momento. Al sentir el temblor de la tierra, todos en Kings en Vila se sorprendieron al extremo. Y Uchengie, incluso en este momento, tenía otras ganas de llorar. Suyuan, tiene mucha mala suerte. ¿Cuánto tiempo lleva aquí ahora, esta pieza se ha vuelto a dar vuelta? Si esto realmente hace que este tipo siga molestándolo en el futuro, ¿cómo puede estar vivo? Uchengie no tiene miedo de que su hija se pelee consigo mismo, porque incluso si Ushiaoya pelea, no saldrá lastimado. Pero Suyuan es diferente. Suyuan, un dios mohoso, realmente puede causar la muerte a otros. Si Suyuan te ataca, y mucho menos mantener la posición del hombre más rico de Lang Chen, al final, puede ser bueno si no pierdes tu fortuna y decenas de miles de millones. En esta ola, mi hija está conspirando contra el corazón. Cuando Uchengie colapsó al extremo. Por otro lado, los talentos y la segunda generación que habían llegado rápidamente antes, sintieron la repentina segunda ronda del dragón de tierra girando, y todos no pudieron evitar respirar profundamente. Como era de esperar, hermano Su, poco después de su llegada, este pedazo de dragón de tierra se volvió a girar. Después de hoy, el hermano Su tiene miedo de volver a ser famoso. El hermano Su es exactamente igual a los rumores, la catástrofe se reencarna y el dios del molde posee su cuerpo, realmente está arrodillado. Al principio, se sorprendieron al sentir que la segunda ronda del dragón de tierra se volteaba. Después de eso, su estado de ánimo cambió de la conmoción y poco a poco todos se volvieron complacientes. Sin embargo, no estamos mal. Sabíamos en un instante cómo elegir en la situación actual. Sí, sí, porque corremos rápido, así que ahora todos hemos corrido hacia los campos abiertos, incluso si la segunda ronda del dragón de tierra se da vuelta, solo nos lastimaremos un poco como máximo. Tengo que decir que hay una razón por la que puedes hacer una carrera en Langchen. Solo di que la visión de juzgar la situación y la situación no es comparable a la de la gente común. Joven maestro Van, no esperaba que fueras tan perspicaz y supieras follar lo antes posible, en lugar de quedarte en la mansión por la belleza. Ja ja ja, discreto y discreto. Son tus talentos los que pueden resistir la tentación de la riqueza del tío e irse directamente. Oye, Wang Shao ganó el premio. Sobre los campos, hay gente rica y talentosa de segunda generación que se ríe, y la atmósfera es extremadamente armoniosa. Por el contrario, en Kingsen Villa, no hay armonía en este momento. Debido a la existencia de muchos edificios, la Villa Kingsen se vio muy afectada después de que el dragón de tierra se volteó. Aunque al construir esta villa, Uchengi estableció especialmente que el nivel de resistencia al terremoto del edificio fuera bastante alto. Sin embargo, la magnitud del cambio de este segundo dragón de tierra obviamente no es baja. Toda la villa estaba sumida en el caos, y a Uchengi y los demás no les importó el desorden en ese momento y comenzaron a escapar. Afortunadamente, todos escaparon al final. A excepción de Suyuan, que lamentablemente fue golpeado por la casa caída y enterrado, casi todos los demás en la villa salieron corriendo. El segundo dragón de tierra se dio la vuelta y duró más de un minuto. Después de más de un minuto, el dragón de tierra se dio vuelta y la Villa Kingsen de Uchengi estaba básicamente en ruinas. De pie en el campo, el cuerpo de Uchengi comenzó a temblar mientras miraba su Villa Kingsen, que estaba en ruinas. Estaba realmente sorprendido por la mala suerte de Suyuan. ¡Qué desgraciados pueden hacer tantas cosas en un día! Dos dragones de tierra volteados, un tornado, un caos animal, Suyuan, como sobrevivió hasta ahora. Afortunadamente, esta vez Suyuan finalmente murió sacudido y la Villa Caída fue enterrada viva. De lo contrario, Uchengi no se atrevería a imaginar cómo pasaría el resto de su vida cuando pensara que Suyuan lo perseguiría después. Entonces, Tio Yu, ¿estás dispuesto a dejar que Xiao ya decida su propia vida? Pero fue entonces cuando Uchengi pensó que Suyuan había sido aplastado hasta la muerte por la vida donde el dragón de tierra se dio vuelta y cayó por segunda vez. La voz de Suyuan apareció nuevamente en el oído de Uchengi. Al girar la cabeza para mirar, Uchengi descubrió que Suyuan, que estaba enterrado en la villa, no estaba muerto, sino que salió de las ruinas nuevamente. Al ver a Suyuan que todavía estaba vivo, Uchengi casi estaba llorando. Vivía unas décadas mayor, en este momento, de repente parecía un niño. ¿Por qué estás, por qué sigues vivo? Al escuchar las palabras de Uchengi, Suyuan sonrió. Tio, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué maldices a la gente hasta la muerte? No, quiero decir, ah, me estoy volviendo loco. Uchengi colapsó. Está bien, Xiaosu, mi tío sabe que me equivoqué, no presionaré más a Xiaoya y Xiaoya hará lo que quiera en el futuro. Primero deberías mantenerte alejado del tío, oh sí, sí, quédate ahí, no vengas aquí. En medio del destino y el deseo de control, Uchengi finalmente eligió el destino. Realmente no tiene nada que ver con Suyuan. ¿Encontrar a alguien que mate a Suyuan? Suyuan fue enterrado vivo después de que la villa cayó al suelo y finalmente pudo salir arrastrándose con una sonrisa. Ha resistido bombas y minas varias veces. ¿Encontrar a alguien que lo mate? ¿Qué pasa? ¿Le pides a alguien en un país secreto que lo haga estallar con armas nucleares? Uchengi aconsejó, completamente aconsejó, en la lucha con su hija, finalmente decidió rendirse. Al ver que Uchengi finalmente estaba dispuesto a darle libertad a Ushiaoya, Suyuan no pudo evitar sonreír. Por otro lado, Ushiaoya se sorprendió por un momento y luego sonrió, muy feliz. Se ha estado riendo, se ha estado riendo. Al final de la risa, solo estaba su voz, la de Qianli, en la audiencia. Al final de la risa, todos la miraban, mirándola con una sonrisa loca. Hay tristeza en esta sonrisa, pero más aún, es alivio y verdadera felicidad. Mirando la sonrisa de Ushiaoya, canción, Suyuan quedó atónito. Las otras personas que escaparon en la villa quedaron atónitas. Uchengi, también quedó atónito. Esta es la primera vez que su propia hija vive una vida tan importante. Él la ha visto sonreír así. ¿Es cierto que debería haberlo dejado pasar antes? Luego, agachando la cabeza, Uchengi también sonrió. Después de eso, algunos de ellos habían recibido antes llamadas de alarma de King Sempilla. Ya estaban en camino. Simplemente se dieron la vuelta después de esconderse del dragón de tierra y se acercaron a los agentes de policía cerca de King Sempilla quedaron estupefactos. ¿Por qué se ríen todos? El dragón de tierra se dio la vuelta. ¿No es algo digno de felicidad? Capítulo 100. Todos los investigadores de la policía expresaron sus dudas sobre el extraño comportamiento de Uchengi y otros. Pero además de eso, lo que más desconcierta a los investigadores de la policía es por qué Suyuan todavía está vivo. Todo control policial. U. Limpie, el tornado no se había llevado al hermano Su hace un momento. ¿Por qué ahora hay vida en King Sempilla? Al ver a los agentes de policía que vinieron, Suyuan también se sintió un poco confundido. ¿Eh? No he llamado a la policía todavía, ¿por qué están aquí, camaradas, agentes de policía? Al ver esto, Uchengi tosió apresuradamente. Ejem, ese Xiaosu, pedí estos controles policiales. Justo cuando saliste del viento, no caíste con el viento y seguiste a los dos cadáveres. Eso es un problema después de todo, así que llamé a la policía cuando entraste a la habitación y charlé con Xiaoya y dejé que los inspectores de policía cuídalo. Una vez. Sin embargo, no esperaba que los investigadores de la policía vinieran tan pronto después de que el dragón de tierra se volteara por segunda vez. Después de escuchar las palabras de Uchengi, Suyuan se dio cuenta de repente. Después de eso, Suyuan también se rió. Tío U, lo sé. La razón por la que estos policías pueden venir tan rápido es porque no estaban muy lejos en este momento. Cuando me encontré con los animales en el zoológico y fui atacado, estos policías ya habían llegado a nuestra área. Veo. Uchengi asintió pensativamente y luego se volvió aún más complicado. ¿Qué, los animales que atacaron el zoológico fueron atacados? ¿Acabas de experimentar esto? Bueno, Suyuan parece haber hablado de peleas de animales. Pero como los tornados son más llamativos, ¿no todos se centraron en los animales? Al mirar a Suyuan, los oficiales de policía presentes se pusieron muy felices después de que se relajaron por un tiempo. Estuvieron tristes por un tiempo cuando Suyuan fue arrastrado por el tornado. Ahora que Suyuan todavía está vivo, los inspectores de policía presentes están muy contentos y emocionados. Realmente merece ser el hermano mayor Su, realmente es tan difícil. Después de que llegó la policía, el desastre de hoy finalmente llegó a su fin. Todas las bestias están peleando, yendo al cielo y a la tierra. Los tres elementos de la sexta calamidad que Suyuan ha experimentado. Hasta ahora, la sexta calamidad organizada por el sistema de calendario para Suyuan puede considerarse como un verdadero fin en este momento. Después de eso, cuando las réplicas casi habían terminado, los oficiales de policía y algunos voluntarios de seguimiento comenzaron las operaciones de rescate después de que el dragón de tierra se volcara. Afortunadamente, aunque los dos dragones de tierra se dieron muchas vueltas, el impacto no fue grande. Aunque hubo algunos edificios dañados, para Lan Chen todos fueron dolorosos de soportar. Y las personas heridas por el dragón de tierra que se dio vuelta estas dos veces, y mucho menos, solo había unas pocas personas en total, y todas resultaron levemente heridas. Semejante resultado es un resultado excelente para toda China. Sin embargo, la influencia provocada por el giro del dragón de tierra esta vez no se ha desvanecido tan rápido como los incidentes anteriores del dragón de tierra que no causaron mucho daño. Porque, después del incidente de Lan Chen Dirong, muchos internautas en China pensaron en ello al mismo tiempo. Es decir, Su Yuan, parece ser de Lan Chen. Es precisamente por esto que el impacto del incidente de rotación de Mingming Lan Chen Dirong no es grande. Pero después de eso, el calor de este incidente de volcamiento del dragón de tierra de Lan Chen alcanzó su nivel más alto de una vez. En Internet en China, innumerables internautas estuvieron en la primera noche después del incidente de Lan Chen Dirong Turnover. En el incidente de Lan Chen Dirong Turnover, hicieron una pregunta. En otras palabras, Su Yuan, un ciudadano de Lan Chen, ¿Hubo algún accidente en Lan Chen debido a este incidente del vuelco del dragón terrestre? Respecto a estos temas, muchos internautas han especulado. Algunos internautas incluso expusieron la dirección de Su Yuan que habían visto y aprendido de su Weiwei, QFAD, y declararon que la ubicación de la dirección anterior de Su Yuan estaba muy lejos del área principal afectada por la rotación del dragón de tierra de Lan Chen. Nada pasará. Sin embargo, después de eso, otro grupo de personas hizo una exposición, diciendo que Su Yuan se había mudado antes de este incidente de Air Dragón Turnover. Aunque se desconoce el lugar exacto al que se mudó, al menos puede probar que Su Yuan no estaba en su residencia original en el momento del incidente del vuelco de Lan Chen Dirong. La confusa trama hace que los internautas sientan más curiosidad por la situación de Su Yuan. Al ver esto, los investigadores policiales del equipo de rescate de Lan Chen quedaron estupefactos. Para tranquilizar a la mayoría de los internautas chinos, los investigadores de la policía de Lan Chen decidieron publicar en internet la situación actual de Su Yuan. Sin embargo, antes de publicar, primero llamó a Su Yuan. Después de todo, se trataba de Su Yuan como funcionario, deberían tener algunos procedimientos. La policía de Lan Chen es muy consciente de que sólo puede publicar la situación de otras personas después de obtener su consentimiento. Por esta razón, justo después de la sexta calamidad, Su Yuan se despidió de Uxiaoya, y Su Yuan, que dejó la villa Kingsen, acaba de regresar a su casa, Su Yuan que aún no ha descansado bien. Por la noche volvía a recibir una llamada de la policía. Después de contar la situación en internet hoy, la policía le preguntó a Su Yuan si podían usar su cuenta oficial para revelar parte de la información actual de Su Yuan. Después de escuchar la solicitud de los investigadores de la policía, Su Yuan se sintió extremadamente feliz en un instante. Obviamente, no esperaba que los internautas ahora prestaran tanta atención a la seguridad de su vida. Puedes publicar, pero tengo una pequeña solicitud. Después de la llamada, Su Yuan de repente dejó escapar una sonrisa extraña. Al escuchar las palabras de Su Yuan, el investigador de la policía de Lan Chen que llamó a Su Yuan también se alegró. Cualquiera que sea su solicitud, sólo dígala, definitivamente lo satisfaceremos. Es realmente simple. Después de observar los puntos positivos gastados en el panel de su sistema, Su Yuan hizo su solicitud. Ahí es cuando publicas algo sobre mí en internet, agrega una oración al final del artículo. La policía de Lan Chen investigó y preguntó, ¿qué añadir? Cuando rescatamos y finalmente encontramos a Su Yuan, el señor Su Yuan sonrió y dijo. Su Yuan respondió, no es así, este es el lugar donde el digno dragón de tierra se da vuelta. Investigación de la policía de Lan Chen. Punto punto punto. Capítulo 101. La solicitud de Su Yuan, muy barata. Sin embargo, su solicitud, la oficina de casos públicos de Lan Chen, no tiene motivos para rechazarla. Bueno, agregaremos esta oración. Sin reír ni llorar, el investigador de la policía de Lan Chen que llamó a Su Yuan finalmente aceptó la solicitud de Su Yuan. Luego, después de colgar el teléfono, el equipo oficial de Weibo a cargo de la oficina de casos públicos de Lan Chen escribió una copia. Después de media hora, apareció un nuevo artículo en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan. En ese momento, la mayoría de los internautas en China todavía estaban hablando sobre el tema el incidente de facturación de Lan Chen Dirong y Su Yuan. Por lo tanto, tan pronto como apareció un artículo en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan, innumerables internautas leyeron inmediatamente el artículo, que para ser precisos es un anuncio. Hola a todos, soy Lan Chen Koan. Hoy, los dos derribos de dragones de tierra que ocurrieron en Lan Chen atrajeron la atención de personas de toda China. Después de que el dragón de tierra se volteó, la capa superior de Lan Chen rápidamente llevó a cabo un rescate oportuno y un rescate en el área principal del terremoto de Lan Chen Bear Dragón volteado. Esta vez el dragón de tierra se voltó, no causó demasiado impacto en Lan Chen y las bajas fueron tan bajas como cero muertes y tres heridos leves. Durante este periodo, en internet, innumerables personas sensibles al calor mostraron preocupación y condolencias a Lan Chen. Aquí, Lan Chen Gongan expresa su gratitud a personas y amigos de todo el país. El comienzo de Weibo fue un montón de resúmenes oficiales. El resumen habla principalmente sobre el giro del dragón de tierra de Lan Chen esta vez y el resultado después del giro del dragón de tierra. Después de eso, Weibo de Lan Chen Gongan sacó a relucir el problema de Su Yuan que ahora preocupa a los internautas. Además, la gente de toda China también está muy preocupada por la situación de Su Yuan, un ciudadano de nuestra ciudad. Aquí también daremos una explicación completa de la situación específica de Su Yuan, un ciudadano de la mayoría de los internautas que se preocupa, en este desastre. Vi que aparecieron noticias sobre Su Yuan en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan. De repente, miles de internautas en China estaban emocionados. Naturalmente, todo el mundo está preocupado por el desastre en sí, pero la situación específica del desastre en Lan Chen ya ha sido expuesta en los principales medios de comunicación por la tarde. Esta vez, el dragón de tierra se volcó y nadie murió y tres personas resultaron heridas todavía estaban levemente heridos. Es precisamente por este hecho que los internautas tienen la intención de prestar atención a la existencia desconocida, cuál es la situación de Su Yuan en este desastre. Continúe leyendo el Weibo oficial de Lan Chen Gongan pronto, el contenido detallado de Su Yuan sobre la situación de desastre en Weibo apareció frente a miles de internautas en China. En primer lugar, para la situación final de Su Yuan, Lan Chen Gongan hizo un resumen afirmativo. Es decir, Su Yuan no está muerto, todavía está vivo. Luego, Lan Chen Gongan le dio una explicación detallada sobre las circunstancias específicas de los diversos incidentes experimentados al ingresar a Su Yuan. Desde el giro del dragón de tierra original, la ubicación de Su Yuan es el lugar donde el dragón de tierra que gira tiene el mayor impacto. Más tarde, el dragón de tierra se dio la vuelta, lo que provocó que el parque de vida silvestre Lan Chen perdiera el control. Todos los animales huyeron y golpearon a Su Yuan. Su Yuan se encontró con un incidente grave hoy y Lan Chen Gongan lo publicó con gran detalle. Al mirar la explicación extremadamente auténtica de Weibo sobre Lan Chen Gongan, los miles de internautas en China no pudieron evitar respirar el aire acondicionado y luego le dieron el visto bueno a Su Yuan. Efectivamente, dondequiera que haya un desastre, debe estar este hombre. Dije antes que, dado que el cambio del dragón de tierra ocurrió en Lan Chen, el hermano mayor Su, que es nativo de Lan Chen, no pudo ocultarlo. Efectivamente, realmente no se escondió. Simplemente resultó ser el principal shock por el giro del dragón de tierra. Alea. El dragón de tierra se dio la vuelta en los suburbios. El hermano Su simplemente se mudó a los suburbios. ¿Cuántas decenas de miles de personas fueron enterradas vivas en la última vida del hermano Su? Solo en esta vida podemos tener tanta suerte. Lo más escandaloso es sufrir porque el dragón de tierra se da vuelta. Después del sufrimiento, te topas con todo tipo de leones y tigres que escaparon del zoológico. El hermano Su es una madre especial, Dios, ¿lo extrañas? De nuevo. En este día, Su Yuan demostró perfectamente, como la gente de todo el mundo, hasta qué punto una persona debe tener mala suerte para que tan pronto como ocurra un desastre, definitivamente aparecerá en las cercanías del desastre. Las dos cosas, el dragón de tierra volteándose y los animales del zoológico escapando, al final cayeron sobre la cabeza de Su Yuan. Esto es algo en lo que los miles de internautas de China nunca han pensado. Antes, todos pensaban que Su Yuan tenía mala suerte, así que pensé que si esta vez había un accidente en Langchen, Su Yuan también debía tener mucha mala suerte. Sin embargo, todos sienten que Su Yuan tiene mala suerte y solo piensan que Su Yuan estará en la zona principal del terremoto donde el dragón de tierra se da vuelta. Nadie pensó que Su Yuan, que estaba en la zona principal del terremoto, simplemente golpearía a todos los tigres y leones que salieron corriendo del parque de vida silvestre Langchen. Sin embargo, está claro que hay más cosas que miles de internautas chinos no esperaban. En la explicación en el Weibo oficial de Langchen Gongan, el encuentro de Su Yuan con un tornado pronto pasó al frente de los internautas. Al mirar la imagen mostrada en Weibo, Su Yuan se encontró con un tornado justo después de experimentar el alboroto animal en el zoológico, y resultó que estuvo involucrado en el tornado. Miles de internautas en China no pueden evitar temblar. Todavía subestimamos la mala suerte del hermano Su. En esta ronda, volvimos a perder. Pensé que había visto al hermano Su a fondo, pero ahora parece que no entiendo nada de la mala suerte del hermano Su. Un dragón de tierra ha volcado, tres percances importantes, hermano Su, ¿cuánto ocultas tu mala suerte? ¿Esto está bien? ¿Es este el legendario hermano mayor Su? Y lo más importante es que el hermano Su no murió al final, el dragón de tierra se volcó, el tigre león, el tornado, el hermano su sufrió al extremo hoy, pero al final, todavía no murió. Joder, hermanos, no digan nada, yo me arrodillo primero. 6. Capítulo 102. Después del tornado, fue la segunda vez que el dragón de tierra se dio la vuelta. Debido a que los desastres anteriores ya asentaron las bases, cuando el Weibo oficial de Lan Chen Gongan explicó que el segundo dragón de tierra se volcó y Su Yuan también estaba en la zona del terremoto severo, cientos de miles de internautas en China se sorprendieron, pero no fue así sorprendido como antes. En otras palabras, los corazones de cientos de miles de internautas en China han quedado entumecidos por el corazón de Su Yuan entumecido por la primera vez que el dragón de tierra se volteó, el caos animal y la combinación de los tres tornados. Sin embargo, el camino tiene un pie de altura y el diablo tiene un pie de altura. Aunque miles de internautas en China se han preparado mentalmente, después de que apareció el contenido del artículo de Lan Chen Gongan Weibo, todos no pudieron evitar rociar. ¿Por qué? Después de hablar sobre el desastre que sufrió Su Yuan, Weibo de Lan Chen Gongan habló sobre David y Wan Zendao. En Weibo, Lan Chen Gongan lamentó anunciar la muerte de David y Wan Zendao. La razón por la que David y Wan Zendao no fueron incluidos entre los muertos y heridos en la situación de desastre del dragón de tierra volteándose como se mencionó anteriormente fue simplemente porque David y Wan Zendao no murieron en este dragón de tierra volteándose. Los dos murieron en el tornado. La muerte y las heridas causadas por el volcamiento del dragón de tierra es una cosa, y la muerte y las heridas causadas por el tornado es otra. Aunque los dos deben decirse al final, deben decirse por separado y deben decirse por separado en detalle. Después de ver la experiencia de David y Wan Zendao, miles de internautas en China estaban confundidos. Después de eso, algo me vino a la mente miles de internautas en China recordaron la provocación de David a Su Yuan en internet y dijeron que iba a desafiar a Su Yuan. En un instante, todos los internautas en China que vieron el Weibo de Lan Chen Gongan, y todos los internautas que sabían sobre los asuntos entre David y Su Yuan, fueron bombardeados. David, ¿no es este el boxeador secreto que noqueó al maestro Ma antes, él, muerto? Recuerdo que este tipo es muy arrogante en internet. Después de derrotar al maestro Ma, insultó nuestras artes marciales nacionales, diciendo que China no tiene absolutamente ninguna arte marcial nacional, y todavía provoca al hermano Su en internet, diciendo que todo sobre el hermano Su es también es falso. Voy a luchar contra el falso hermano Su. Dijo que la mala suerte y las habilidades nacionales del hermano Su son falsas, y que iba a luchar contra el falso hermano Su. Como resultado, quedó atrapado en un tornado con él tan pronto como lo conoció. Bueno, esto significa que David de hecho va a pelear contra el falso hermano Su, pero cuando estaba peleando con el hermano Su, el hermano Su estaba sufriendo un desastre, porque fue a buscar al hermano Su, así que lo siguió. Hermano Su fue agitado juntos por el tornado. Al final, el hermano Su sobrevivió a esas catástrofes, pero no pudo soportarlo, así que murió. Joder, es todo esto posible. Punto punto punto. Mierda, hermanos, me acabo de levantar, ahora quiero arrodillarme de nuevo, que terrible es la mala suerte del hermano Su. Aquellos que cometan el crimen de Misu Shenzhen muercerán incluso si están lejos. Conmocionados por la muerte de Wang Zendiao y David, las decenas de miles de internautas de China se desbordaron en un instante. A partir de este incidente, todos tienen una comprensión más profunda de la mala suerte de Su Yuan. Es decir, todos pueden divertirse con el hermano Su. Pero está bien, realmente no te acerques al hermano Su. Porque es muy probable que estés demasiado cerca del hermano Su y que realmente te afecte la mala suerte del hermano Su. Por supuesto, además de esto, después de enterarse de la muerte de Wang Zendiao y David, surgieron otras emociones. Eso es moción. Porque antes de David, realmente insultó a China. Pero desafortunadamente, realmente derrotó al maestro Ma. Esto enoja a los miles de internautas chinos, pero siempre pierden algo de confianza y se sienten más deprimidos cuando lo confrontan. Pero ahora es diferente. Ahora la mala suerte de Su Yuan les ha dado a todos esta mala fe. David, está muerto. Murió por la mala suerte de Su Yuan. Por este motivo, solo puedo decir, buena muerte, David. Antes de esto, David siempre me había engañado a mí y a nadie en China, Wang Zendiao, sabrás mejor sobre Baidu, que es un perro traidor, y los dos se burlan de China todos los días y me insultan, pero eso me deprime. Ahora los veo atrapados. Morí en un tornado y no diré nada, estoy muy orgulloso. Sí, claro, claro, también vi a estos dos perros enojados. Después de golpear a un caballo maestro, los llamaron sin ley y dijeron que la mala suerte del hermano Su era falsa, ¿eh, lo ves ahora? La de mi hermano Su. La mala suerte es falsa. Además, el hermano Su y el rey David estuvieron involucrados juntos en un tornado. Todos estaban muertos. Al final, el hermano Su todavía estaba vivo. ¿No puede esto probar nada? La habilidad nacional de un maestro Ma es falsa, toda China son todos las artes marciales nacionales de los practicantes de artes marciales son falsas. Su Yuan, el héroe antienemigo, no hables de nada más, simplemente lleva a este David a la muerte con la mala suerte del hermano Su, y seré fanático del hermano Su toda mi vida. Antes de terminar de leer los artículos en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan, miles de internautas en China estaban extremadamente emocionados e iniciaron varios comentarios debajo. En solo unos minutos, el Weibo oficial de Lan Chen Gongan recibió cientos de miles de comentarios. La cantidad de me gusta y publicaciones repetidas de todo el artículo es incontable, y ha entrado en el reino del horror. Después de leer la explicación de Lan Chen Gongan sobre la situación de David y Wang Centrao, algunos internautas chinos ni siquiera leyeron la parte posterior de Weibo. Primero corrieron hacia algunos de los David de apoyo con los que se habían enfrentado antes, pensando que su Yuan era fraudulento debajo de la cuenta de la persona, comencé a gritar emocionado. ¿No apoyaste a David? ¿No dijiste que la mala suerte del hermano Su fue falsa? ¿Porque tu papá, David, quedó atrapado en un tornado? ¿No, ustedes, perros Chongian, no continuarán haciendo lo mejor que puedan? Si, la mala suerte del hermano Su es falsa, y todo lo que publica el país es falso. Tu David está bien, sigues engañándote a ti mismo. David está muerto, ¿qué más quieres decir ahora? ¿Un grupo de perros extranjeros, no están locos? Sigue a tu papá David hasta el 0-6 para encontrar al hermano Su durante dos días. Lo más refrescante de la vida es el clamor tras la victoria. Después de regañar a todos los internautas anteriores que apoyaron a David y se burlaron de su Yuan, los miles de internautas en China estaban todos emocionados al extremo. Más tarde, después de regañar a estos perros de Chongian, la mayoría de los internautas recordaron que no habían leído la última parte del artículo de Lan Chen Gongan. Como resultado, tan pronto como volvieron la cabeza, todos leyeron los artículos publicados en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan. Es precisamente por esto que, al final, todos leyeron la última oración del artículo oficial de Weibo de Lan Chen Gongan. Cuando rescatamos y finalmente encontramos a Su Yuan, el señor Su Yuan sonrió y dijo, ¿no es así, este es el digno dragón de tierra dándose vuelta? Capítulo 103. El estilo de Su Yuan como siempre, es el mismo de siempre. Pero esta vez, la expansión posterior a los hechos Su Yuan familiar para los internautas apareció en cuentas oficiales como Lan Chen Gongan. Al ver un lugar tan serio en el Weibo oficial de Lan Chen Gongan, Su Yuan dijo algo como esto. En un instante, miles de internautas en China se rieron. Apareció, este es el extraño legendario, y el exitoso hermano superviviente su una vez más tuvo la oportunidad de instalar la copa. Maldita sea, esta vez la catástrofe ya es muy poderosa, pero la ha resistido con éxito y ha logrado hacerse pasar por una taza. El hermano Su, un hombre maduro, está jugando contigo. Tengo que decir que este dragón de tierra realmente no es lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie. No, no, nadie realmente piensa que es de mala suerte encontrarse con el dragón de tierra dando vueltas, el caos animal y el tornado loco al mismo tiempo en un día. ¿Es este realmente el contenido que aparecerá en la cuenta oficial de Lan Chen Gongan? ¿Es realmente adecuado que el hermano Su aparezca aquí? Los internautas en China se han acostumbrado al acto de Su Yuan de cargar una taza después. Sin embargo, el comportamiento de Su Yuan de poner una taza apareció en una cuenta oficial como Lan 25 City Gongan, lo que hizo que todos no pudieran evitar pensar en ello. Porque los dos realmente se contradicen. La cuenta oficial de Lan Chen Gongan siempre ha sido conocida por su seriedad, y Su Yuan, que sostiene la copa, está lleno de alegría. De esta manera, las dos violaciones se combinan y la sensación es realmente una acidez extraña. Después de leer este artículo publicado por Lan Chen Gongan, miles de internautas en China se han dedicado una vez más a diversos temas sobre Su Yuan. Después de unos días, Su Yuan volvió a arder. Con la bendición de los tres puntos calientes de Hard Dragon Turning Over, David y National Art, esta vez la popularidad de Su Yuan en Internet es aún mayor. Además, esta vez el nombre de Su Yuan se ha extendido al extranjero. Aunque Kaka causó muchos problemas la última vez, al final, muy pocos internautas de todo el mundo saltaron el muro para vigilar la isla y sobrevivir. Debido a que hay tiempo, en realidad hay muy pocos internautas extranjeros que deliberadamente van por encima del muro para entender algunas cosas. Pero esta vez es diferente. Debido a que David noqueó a Master Ma antes, los medios de comunicación de todo el mundo, especialmente el país secreto, están prestando atención a David todo el tiempo. Ahora que David murió repentinamente, estos medios informaron la situación específica a su país. Desde entonces, contra el fuego de David, Su Yuan se hizo famoso en todos los países del mundo. Al ver las noticias sobre la mala suerte de Su Yuan en los medios al principio, la gente de todo el mundo no podía creerlo al principio. Pero después de eso, cada vez más medios explotaron toda la experiencia de Su Yuan. Gente de todo el mundo se pregunta de repente si la mala suerte de Su Yuan va a funcionar. Me cayó un rayo, me atropelló un coche, me secuestraron, me estrellé en un avión, me moví y me volteé, y un tornado me pudo arrastrar cuando salí. ¿Existe realmente la suerte de Su? ¿Cómo vivió hasta ahora? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Dios, esta es la primera vez que veo a una persona tan desafortunada. La mala suerte de Su ha llegado a su extremo y tengo plena confianza en que es el hijo del dios del moho. Lo más aterrador es que Su puede sobrevivir en todo momento. Es un hombre que conoce habilidades reales, no un showman como un caballo. David es simplemente una broma. La mala suerte de Su no puede ser violada. Aquellos que no creen en la mala suerte de Su no terminarán bien al final. El país secreto, el país del pollo británico, el país japonés, el país del palo, etc. Después de que Su Yuan superó la tierra y se dio vuelta, todos los temas candentes en todo el mundo se han convertido en Su Yuan. Todos lo creen o no lo creen. Pero no hay duda de que la mala suerte de Su Yuan realmente hace que a la gente de todo el mundo le importe mucho. Al observar los comentarios hechos por personas de todo el mundo sobre Su Yuan, todos los internautas en China están extremadamente felices. Aunque normalmente todo el mundo puede estar un poco enfadado. Pero mientras se trate de Su Yuan, todos pueden volverse extremadamente armoniosos. Amigos del reino de Japón, les contaré en detalle sobre la vida legendaria del hermano Su. El viejo hierro del país, ¿conoces el origen de solo esto? ¿Interrogación de cierre? Dios, amigos de China, ¿cómo produjeron figuras legendarias como Su en su país? Usuarios de internet en Banksy Country, aunque generalmente son molestos, pero como están muy preocupados por el hermano Su, dejaré de lado los rencores y charlaré con ustedes, Ah, sí, nuestro nombre es Sue y Su, por supuesto. Algunos la gente lo llamaba el dios Su, el viejo perro Su. Con la bendición de varios puntos calientes, el protagonismo de Su Yuan incluso ha superado a las estrellas de primera línea del mundo. Sin mencionar que todo el mundo conoce a Su Yuan por esto, pero al menos un tercio de la gente del mundo lo sabe. Todo China tiene la persona número uno como Su Yuan. Afuera, la reputación de Su Yuan se ha vuelto muy popular debido a este evento de tornado del dragón de tierra. Sin embargo, cuando Su Yuan se hizo famoso en todo el mundo, él mismo estaba completamente desconectado del mundo exterior en ese momento. Después de completar la sexta calamidad, todas las bestias luchan por el frente, los cielos entran en la tierra, Su Yuan regresó a casa para una lotería posterior a la catástrofe y una nueva ronda de revisión de la catástrofe. Después de terminar esta catástrofe, las dos recompensas que obtuvo Su Yuan fueron. Una, la recompensa principal. Reponer con antelación. En segundo lugar, recompensa adicional. 3 millones de RMB. Entre ellos, no hace falta decir 3 millones de RMB, al igual que en el significado literal, es un montón de dinero. Lo que realmente hace que Su Yuan sienta curiosidad es que la principal recompensa sorteada en esta lotería debe entregarse con anticipación. Reposición anticipada. Con esta habilidad, el anfitrión puede reponer fuentes ilimitadas de alimentos y agua por adelantado. Las fuentes de agua y alimentos de reposición se almacenarán en el espacio del hambre mientras no se hayan consumido las fuentes de comida y agua proporcionadas por el anfitrión, el anfitrión nunca tendrá hambre ni sed. Reponer con antelación después de poseer esta habilidad, Su Yuan equivale a tener la capacidad de vivir sin comer ni beber durante mucho tiempo. Para Su Yuan vivir sin comer ni beber durante mucho tiempo, definitivamente es una recompensa por poder ser llamado un nivel Dios nuevamente. Así que Su Yuan, naturalmente, está muy feliz de recibir estas recompensas. Sin embargo, esta no es la razón por la que Su Yuan quedó aislado del mundo después de la sexta catástrofe. Su Yuan fue aislado del mundo después de cruzar la sexta calamidad debido a la vista previa de la séptima calamidad que se actualizó en la tabla de predicción de grandes catástrofes. La nueva catástrofe esta vez es diferente de las catástrofes anteriores, es un poco misteriosa. Capítulo 104. No se puede decir que sea Su Yuan, para ser precisos, la séptima calamidad es muy de ciencia ficción. Porque el contenido de la séptima calamidad es mecha war. Cuando abrí el formulario de predicción de la gran catástrofe y vi esta catástrofe por primera vez, Su Yuan estaba totalmente confundido. Aunque las seis calamidades anteriores fueron aterradoras, la mayoría de ellas estaban dentro del rango controlable. ¿Pero qué diablos es esta guerra de mechas? ¿Es posible que haya un montón de mechas peleando donde están? Entonces, al igual que la trama de Ultraman Fifting Monsters que vi cuando era joven, debido a que los dos bandos están peleando demasiado, ¿puedo volar mi casa de una sola vez? A diferencia del pasado, esta nueva catástrofe en la tabla de pronóstico de catástrofes trae una sensación de opresión a Su Yuan. Su Yuan nunca antes se había sentido así al mirar las otras catástrofes en la tabla de vista previa de catástrofes. Sin embargo, esta vez la tabla de pronóstico de catástrofes no desesperó demasiado a Su Yuan. Además de la información de catástrofes de Mechawar, esta tabla de pronóstico de catástrofes también trajo buenas noticias a Su Yuan. Esa es la séptima calamidad, que no aparece dentro de tres días con tanta prisa como antes. Pasarán dos meses completos antes de que llegue oficialmente. Su Yuan también preguntó al sistema, ¿qué diablos está pasando? La respuesta del sistema es que debido a que Su Yuan superó con éxito las primeras seis catástrofes iniciales, como recompensa, el tiempo entre catástrofes posteriores se alargará. Tengo que decir que para Su Yuan, esta es una muy buena recompensa. Su Yuan, que tiene dinero, ya puede disfrutar de la vida, pero ha llegado demasiado tarde para disfrutarla debido a varias catástrofes. Con estos dos meses, Su Yuan puede tomar el RMB recompensado por el sistema y vivir una ola de días elegantes. Pero tal vez sea porque me estoy acostumbrando, después de enterarse de la noticia de que la guerra mecha se avecinaba dos meses después, Su Yuan no animó directamente y se fue a su vida elegante. En cambio, se volvió más cauteloso y trabajó duro. Trabajó duro para aprovechar estos dos meses y prepararse con anticipación para la séptima calamidad. Después de todo, el nombre séptima guerra de armadura de secuestro es realmente un farol. Aunque Su Yuan suele estar tranquilo y desenfrenado, eso no significa que no le tenga miedo a la muerte. Por el contrario, Su Yuan en realidad tiene mucho miedo a la muerte. Cuando Aixin Airui lo secuestró antes, en realidad entró en pánico. En caso de que Aixin Airui tenga miedo de ser operado por un dios, déjelo salir y luego una bazooka lo matará, entonces todo habrá terminado. Debido a que tuve demasiada mala suerte y demasiado miedo a la muerte, fui demasiado cauteloso y demasiado duro. Esta oración se usa para describir a Su Yuan, encaja hasta el punto en que ya no cabe. La práctica de Yanfenguan y Chisangun debe mantenerse al día con arroba c. La capacidad de reabastecimiento anticipado que puede generarse también debe utilizarse al máximo. Después de eso, es el aprendizaje del conocimiento sobre los mechas. En caso de que algo suceda en ese momento, el conocimiento siempre puede ser de gran ayuda. En el aspecto de Yingjie, se puede considerar que Su Yuan posee las tres artes marciales, recursos y literatura. Entre ellos, Flame Winfist de Wen y Chisang Kung Fu estuvieron bien para su entrenamiento normal en estos dos meses. Es fácil si tienes capital y terminarás después de comer salvajemente. En términos generales, para Su Yuan, lo más problemático es escribir, es decir, aprender el conocimiento de los mechas. Pero, afortunadamente, en el ámbito de una mayor percepción de la nueva página del sistema, resulta ser una opción. Su Yuan, que se ha hecho famoso en el mundo estos días, ha logrado una gran cantidad de puntos positivos. Al poner una cantidad tan grande de puntos positivos en la comprensión de la investigación de mechas, Su Yuan se ha convertido en el genio supremo. Junto con los diversos libros de alta gama que Xiaoji le llevó al amigo de Su Yuan, el señor Ei, a Su Yuan le resultó más fácil estudiar mechas. No sé si no lo estudié después de comenzar a estudiar, Su Yuan descubrió que el mundo en el que se encontraba ya había explorado los mechas hasta cierto punto. Algunos países, incluso algunos de ingeniería civil, han ideado algo similar a los mechas. Es sólo que la mayoría de los mechas fabricados por Minke son extremadamente pobres sólo tienen un caparazón de mecha, pero no tienen las capacidades de los mechas. En comparación con los mechas fabricados por Minke, los mechas fabricados por varios centros de investigación secretos nacionales son más poderosos. Aunque todavía no hay forma de ser tan poderoso como los grandes mechas de las series de televisión y películas, la potencia de fuego que se debe proporcionar básicamente está ahí. Es muy difícil para una persona común y corriente fabricar un mecha. Por no hablar de los fallos técnicos, los materiales también suponen un gran problema. Hacer mechas es muy caro y los mechas de esta manera todavía no tienen potencia de fuego. Como quiero fabricar mechas yo mismo y equiparlos con potencia de fuego, en primer lugar, el país no estará de acuerdo. La investigación de Su Yuan sobre mechas, naturalmente, no es para crear un mecha para él mismo. De principio a fin, no tenía idea de fabricar mechas. Algunas personas son prácticas, otras son teóricas. Lo que Su Yuan quiere hacer ahora es la escuela teórica más sólida. Aunque no fabricamos mechas nosotros mismos, al menos después de la llamada guerra de mechas en el séptimo robo, podemos usar nuestro conocimiento para hacer algo de resistencia. Además, Su Yuan siente que no hay muchos mechas en esta séptima batalla catastrófica. Debido a que esta es sólo la séptima calamidad, el nivel de calamidad está aumentando. Si bien las catástrofes anteriores fueron difíciles de superar, también hay formas de superarlas. Su Yuan no creía que el sistema generaría directamente una trama de batalla de cientos de mechas que era completamente imposible de superar. Es más, incluso si el sistema quisiera darlo, el nivel actual de ciencia y tecnología en la Tierra no puede soportar tal escenario. En ese momento, debería haber como máximo dos o tres mechas peleando. Si es posible, Su Yuan podría usar conocimiento para lidiar con estos dos o tres mechas, quien lizao. Nota. La escena de batalla del mech del séptimo robo no será demasiado grande y sólo dos o tres se saldrán de control. La catástrofe progresará gradualmente. Este artículo no tomará la ruta de la ciencia ficción, sino la coexistencia de múltiples rutas. Ahora que los desastres naturales ordinarios y similares ya son difíciles de manejar para el protagonista, por lo que algunas catástrofes que pasan a la fantasía aparecerán lentamente en el siguiente artículo, como meteoritos, extraterrestres, SCP, fantasmas y otros mundos, pero en absoluto. Ser particularmente molesto y la trama los expulsará poco a poco. Los lectores a los que no les guste un determinado aspecto, como la ciencia ficción, no necesitan apresurarse, porque cada catástrofe no durará mucho y la trama será paralela en múltiples áreas. El protagonista todavía está en el camino del dios físico de la guerra. Creo que algunos lectores también lo han visto y algunas de las tramas que quieren, como Animal Fig, aparecen en el libro. Entonces, si desea alguna catástrofe a continuación, también puede decir en el área de comentarios que los buenos autores la adoptarán o... Capítulo 105. Con el objetivo de esforzarse, Suyuan volverá a estar ocupado en los próximos días. Por la mañana, básicamente trabajé duro para practicar Chisangon y Janfen Fist, y por la tarde trabajé duro para lograr una comprensión de alto nivel de los mechas. En cuanto a mediodía, eso es glotonería sin escrúpulos, todo tipo de glotonería. El tiempo del trabajo duro siempre pasa rápido. Sin saberlo, después de la sexta catástrofe, el sistema le dio a Suyuan dos meses sin catástrofes pasaron 7 u 88 y solo quedaron 5 días. Esto se debe a que los dos nuevos juegos producidos por mi propia compañía de juegos baratos ya se produjeron y se lanzarán hoy. De lo contrario, me temo que Suyuan detendrá su retirada cuando solo quede un día antes de la séptima calamidad. Sin embargo, los resultados de la retirada también son significativos. Después de dos meses de trabajo duro y continuo, Suyuan ha logrado un progreso tremendo pase lo que pase. En términos de fuerza básica, Suyuan, que ha estado practicando duro durante dos meses, ahora ha practicado Chisangon y Yangfenguan en un nuevo reino. Solo podía transportar una bala sin sufrir lesiones, pero ahora puede resistir fácilmente toda la potencia de fuego pesada de la bomba nuclear. En términos de ofensiva, Suyuan ahora puede vencer a las vacas a distancia y lograr el efecto del Qigong. Esto es fuerza. Además de la fuerza, Suyuan también ha entrado en un estado excelente en la investigación de mechas. En el mundo actual de libros sobre investigación de mechas, a Suyuan se le ocurrió un nuevo conjunto de teorías de producción de mechas. Aunque no hizo mechas, Suyuan confió en su comprensión de los mechas y finalmente produjo un dispositivo anti-mecha. Con este dispositivo, Suyuan puede impedir que funcionen la mayoría de los mechas. Esto también significa que cuando se trata de la séptima calamidad, Suyuan tiene otra forma de superar la calamidad además del uso de la fuerza contra el mecha. Este es el país que establecí. Sintiendo los resultados de sus dos meses, Suyuan no pudo evitar abrir la boca y reír a carcajadas. Es decir, cuando Suyuan se reía a carcajadas, llamaba a Suyuan todos los días. Oye, presidente Su, nuestros dos nuevos juegos se lanzaron oficialmente. ¿Puedes echarles un vistazo? Aunque dejar que Suyuan vea los juegos creados por la empresa puede traer mala suerte a los dos juegos, Suyuan es el jefe de la empresa después de todo. La compañía puso a la venta un juego, FAQ, deja que Suyuan le eche un vistazo, esto es lo más básico que no se puede pasar por alto. La ausencia de Suyuan de la empresa afectó la suerte de la empresa Chang Tian y otros ya están muy agradecidos. En tales circunstancias, si no le informaran a Suyuan sobre el juego, sería demasiado irrazonable. Está bien, ya veo, ambos juegos están en la plataforma de juego, ¿verdad? Bajaré y terminaré de jugar en un rato. Suyuan asintió y sonrió después de recibir la llamada de Chang Tian. Después de eso, después de colgar el teléfono, Suyuan encendió la computadora y encontró dos nuevos juegos creados por su empresa en internet. Estos dos nuevos juegos son muy importantes para la actual productora de juegos Jiangxi. Bajo la influencia de Suyuan, el juego producido por Jiangxi Game Productions, que no era malo, no fue inesperadamente frío. Aunque Suyuan no interfirió con eso, al final, todavía fue genial. Es precisamente por esto que estos dos nuevos juegos producidos por la compañía después de las manos de Suyuan se han convertido en la vida de Jiangxi Game Productions Company. Si estos dos nuevos juegos todavía están en la calle, entonces la productora de juegos de salsa, es casi el momento de anunciar la quiebra. Cuando Suyuan buscó dos juegos nuevos creados por su propia compañía de producción de juegos, la computadora primero mostró un anuncio de noticias de entretenimiento para Suyuan. Porque en estos dos meses, Suyuan decidió aislarse del mundo y vivir solo en las montañas. Así que ahora, las noticias en internet no tienen nada que ver con Suyuan y han sido reemplazadas por varios escándalos de celebridades. Se puede ver que no burbujear durante dos meses ha reducido la presencia de Suyuan en internet. Sacudiendo la cabeza, a Suyuan no le importaba demasiado esto Suyuan buscó seriamente dos juegos nuevos que Jiangxi Game Productions acababa de lanzar oficialmente. Ambos son juegos de tamaño pequeño y mediano, y es por ello que el ciclo de producción puede ser tan corto. Dos nuevos juegos producidos por Jiangxi Game Productions Company, un juego se llama Three Kingdoms Clash y el otro se llama The Art of 10,000 Worlds. Entre ellos, Clash of the Three Kingdoms es un juego nuevo y realista que cumple con los requisitos de Suyuan, y también es un juego en el que Suyuan ha apostado y se siente atractivo. Al jugar, Suyuan primero descargó y jugó Three Kingdoms. Tengo que decir que Three Kingdoms es realmente un juego muy bueno. Su imagen de papel histórico y su trama hacen que Suyuan sea muy sustituible. Al jugar este juego, Suyuan incluso sintió que había regresado a la era de los tres reinos. Newbie, es muy divertido si no lo arruinas o si es negro. Si esto no hace calor, las leyes del cielo no serán toleradas. Después de jugar Three Kingdoms durante aproximadamente media hora, Suyuan calificó el juego Three Kingdoms. Después de eso, Suyuan descargó y probó el segundo juego The Art of 10,000 Worlds producido por Jiang Zai Game Production Company. El estilo de The Art of the World es muy exagerado y los personajes del juego también son extremadamente extraños. Lo que es más extraño es que en realidad fusionó todos los personajes y armas de todas las dinastías en un solo punto. Al ver a Luban sosteniendo una ametralladora, Suyuan casi se desmaya sin siquiera mirar hacia arriba. ¿Qué tipo de juego basura, si se vuelve popular, escribo el nombre de Suyuan al revés? Este es un juego completamente opuesto a la filosofía de Suyuan, por lo que después de solo 5 o 6 minutos de juego, Suyuan perdió interés en este juego. Mientras Suyuan está jugando, los innumerables miembros de la productora de juegos Jiang Zhi también están observando nerviosamente los datos de los dos nuevos juegos en este momento. Entre ellos, Chang Zhi admiró fijamente las descargas y reseñas de los dos nuevos juegos con los ojos apretados, sin dar un paso. Hermano, dijiste que los dos nuevos juegos de nuestra empresa, ¿pueden ser populares? La recepción está siempre abierta el corazón de Xin late constantemente. Al mirar a su hermana pequeña, Chang Zhi se sorprendió y sonrió. ¿Esto, debería estar caliente? No querrás decir que lo opuesto a la mala suerte es la suerte. Mientras vayas en contra del presidente Su, ¿podrás ir por el camino correcto? Capítulo 106. En la etapa inicial de publicidad, la publicidad de Jiang Zhi e Gain Production Company para Trek Kingdoms y The Art of 10,000 Worlds es la misma. Los recursos que disfrutan los dos son exactamente los mismos y la cantidad de dinero gastada en producción es similar. Para decir que son diferentes, la mayor diferencia entre los dos juegos es su propia creación uno está completamente en línea con la filosofía de Suyuan y el otro es completamente inconsistente con la filosofía de Suyuan. En el Blue Star actual, básicamente todos los juegos deben comprarse. Sin embargo, generalmente hay juegos con compras dentro de la aplicación y los juegos en sí no serán demasiado caros básicamente, se pueden descargar por unos pocos yuanes y también se admiten reembolsos. Trek Kingdoms y The Art of 10,000 Worlds son juegos posteriores con compras dentro de la aplicación, por lo que en términos del lanzamiento básico, el precio fijado por Jiang Zhi Game Production Company es muy bajo, con solo 3 yuanes simbólicos. Después del lanzamiento de los dos juegos, Chang Tian y otros esperaron en silencio los datos de lanzamiento del juego. Pronto, una hora después, el volumen de ventas de una hora de los dos juegos también apareció frente a Chang Tian. El Choque de los Tres Reinos vende de 4 a 4501 en una hora. The Art of 10,000 Worlds se vende por 6400 a 130 en una hora. Al observar los datos de ventas de los dos juegos, Chang Tian quedó atónito. Al igual que Chang Tian, la hermana de Chang Tian, Chang Kai Xin, estaba parada detrás de su hermano, completamente confundida. Aunque ellos mismos piensan que Tres Reinos se venderá mejor que The Art of 10,000 Worlds. Pero obviamente, ni siquiera ellos esperaban que la brecha entre los dos juegos fuera tan grande. Los datos de una hora de Tres Reinos no están nada mal después de todo, no promocionaron demasiado en la etapa inicial pueden vender tanto en una hora, lo cual ya es muy bueno. Pero, ¿cuáles son los datos de una hora de The Art of 10,000 Worlds? Basado en su gasto de dinero en publicidad, este The Art of 10,000 Worlds solo ha vendido muy poco en una hora. Esto, esto no puede considerarse como un ataque ordinario en la calle, esto ya puede considerarse como un ataque contra la casa de su abuela. Efectivamente, ¿un juego serio está más a corre con el mercado? Aunque Three Kingdoms está en línea con la filosofía del presidente Su, de hecho está más en línea con el mercado actual. Entonces, incluso con el bono de mala suerte del señor Su, puede vender bien. Por otro lado, The Art of 10,000 Worlds, este juego es completamente contrario a la filosofía del desafortunado presidente Su. Pero ahora, después de todo, a los internautas no les gusta este tipo de lío. Entonces, incluso si vuelve a ir contra el presidente Su, no puede enojarse. Respirando profundamente, Chang Tian no pudo evitar sonreír. Después de eso, cogí mi teléfono móvil y llamé a Su Yuan todos los días. Oye, presidente Su, los datos de una hora para los dos nuevos juegos ya están disponibles. Su Yuan también estaba extremadamente emocionado cuando recibió la llamada de Chang Tian. Oh, ¿qué dices? Los Tres Reinos vendieron 44.051 en una hora y la evaluación fue excelente. En este momento, la puntuación se alcanzó con éxito. Para The Art of 10,000 Worlds, solo se vendieron 6.430 en una hora y la evaluación fue extremadamente pobre. Los jugadores que compraron el juego básicamente están rociando este juego. La calificación actual de este juego ha caído a 6 puntos. Le conté a Su Yuan sobre los detalles de los dos juegos, Chang Tian es muy oficial. En general, tuvimos éxito en el juego Choque de los Tres Reinos y salimos a la calle con el juego Tear de Tentousan Realmos. Después de escuchar el relato de Chang Tian, Su Yuan se sorprendió por un momento y luego se emocionó aún más. ¿Tres Reinos no se apresuró? ¿Se abalanzó desgarrar los 10,000 mundos? Joder, ¿no significa esto que es posible que tu propia mala suerte no pueda interferir con los hechos? ¿En algún momento, podrás también luchar contra tu propia mala suerte? Al principio, la razón por la que se le pidió a Jiang Zigein Production Company que produjera dos juegos completamente opuestos al mismo tiempo, además de ser cauteloso, el mayor propósito de Su Yuan era luchar contra su propia mala suerte nuevamente. Quiere ver si el sentido común es más fuerte o su mala suerte es más fuerte. Ahora, los hechos han demostrado que el sentido común es obviamente más fuerte que su mala suerte. Incluso un juego con exactamente el mismo concepto que el suyo, siempre que sea correcto, también puede explotar. Y para un juego complicado, incluso si repele a Su Yuan, no puede volverse popular. Es genial. Emocionado, Su Yuan no pudo evitar abrir la boca. Al escuchar las palabras de Su Yuan, Chang Tian se sorprendió de inmediato. Señor Su, esto, ¿dónde dice el jefe que su juego es bueno? Ejem, quiero decir, ya ves, es posible que mi mala suerte no interfiera con la empresa. Su Yuan Toshioi explicó. Los tres reinos están muy en línea con mis ideales, y Tear apartes muy inconsistente con mis ideas. Pero, al final, deberían ser despedidos, no deberían ser despedidos, y mi mala suerte no los afectará de ninguna manera. ¿Qué significa esto? Significa que no debes temerle a la suerte en el futuro. Todos deberían hacer lo que les gusta a los jugadores en el mercado ahora. Entonces, si tiene éxito, aún podemos tener éxito. Hablando felizmente desde su propio corazón, Su Yuan estaba extremadamente feliz. Bueno, presidente Su, lo que dijo tiene sentido, entonces nos centraremos en el juego Three Kingdoms. Después de escuchar las palabras de Su Yuan, Chang Tian también asintió en silencio. Luego, los dos colgaron y Chang Tian continuó prestando atención a los datos de los dos nuevos juegos. Pero fue entonces cuando terminó la llamada telefónica y se volvió a concentrar en los datos de los dos juegos. Se descubrió que los datos de los dos juegos cambiaron lentamente. La tasa de crecimiento de las ventas de Three Kingdoms es cada vez más lenta. Pero The Ardententousand Worlds, un juego tan devastador, se vende cada vez más rápido. Joder, esto, ¿cuál es la situación? 6. Capítulo 107. En las siguientes horas, la visión del mundo de Chang Tian se actualizó una y otra vez. Debido a la situación de los dos juegos Choque de los Tres Reinos y The Ardentous Worlds, en las próximas horas, poco a poco se han producido cambios trascendentales. El primero es Choque de los Tres Reinos. No sé qué salió mal, la venta de Three Kingdoms es cada vez más lenta. Muchos jugadores que compraron Three Kingdoms antes comenzaron a reembolsar después de probar Three Kingdoms durante una hora. Más que eso, en términos de puntuación, la puntuación de Three Kingdoms, que originalmente tenía una buena puntuación, comenzó a bajar lentamente. Solo tres horas más después, la puntuación de Three Kingdoms cayó de 7, 7 a 6, 4. Este juego es demasiado aburrido para jugar. Es exactamente igual que varios juegos en el mundo. Es aburrido. Al principio era todo un juego, pero inmediatamente perdí el interés. Podría leer una novela para jugar a este juego. He reembolsado el reembolso. Los personajes del juego son tan feos que vomito. Aunque debe estar de acuerdo con la historia, es realmente difícil jugar con tanta fealdad. La jugabilidad es increíble, siento que no puedo cambiar nada, es aburrido y el estilo del juego es realmente bueno al principio, pero cuanto más lo miras, se vuelve más feo. El área de comentarios de Three Kingdoms se ha convertido en comentarios como este. Todo el juego es solitario de una manera extraña. Sin embargo, en comparación con Three Kingdoms, The Ardentousand World se encuentra ahora en una muy buena situación. Debido a los datos de la primera hora de The Ardent World, básicamente todos sienten que The Ardent World se ha anunciado con firmeza. Pero nadie pensó que en las próximas horas, The Ardent World les daría a todos una ola de contraataques. La velocidad de venta es cada vez más rápida al final, es casi una locura y su puntuación ha aumentado lentamente. Al final, incluso superó a Three Kingdoms, con una puntuación de 8 para el contraataque. En el área de comentarios, aunque hay regaños, también hay muchas alardes. Este juego es demasiado mágico. ¿Has visto a Zugellian con 8 manos? Estoy muy feliz de jugarlo. Sí, sí, y la jugabilidad del juego es realmente alta. Al principio pensé que era extraño, pero juega despacio, cuanto más juegas, más adictivo te vuelves. Los jugadores que no lo hayan descargado deben descargarlo y terminar de jugarlo. No te decepcionarás. No lo digas, voy a guardar una alabarda de pintura Fang Tian para mi familia Diaoshan. Así es, este juego es especial. Diaoshan puede conseguirlo. El cielo saca una alabarda. Ríete a muerte, la pintura de la alabarda de Diaoshan Fang Tian todavía es una pieza pequeña, ¿te atreves a creer que acabo de comer la fruta del diablo para mi almirante Pan Fen, y después de dejarlo calentar el vino, cortó al Wanyu de una sola vez? Debido a que el juego es tan extraño, Chang Tian y otros siempre han estado muy preocupados por el juego Teardec en Thousand Realms. Sin embargo, ahora parece que un atributo de juego tan extraño se ha convertido en la característica más importante del juego Teardeworld. El número de descargas de Teardec en Thousand Realms ha llegado a 200.000. ¿Y qué pasa con Tres Reinos? ¿60.000? Rompiendo los 10.000 mundos, esta ganancia por compra dentro de la aplicación alcanzó los 300.000. ¿Qué pasa con Tres Reinos? ¿4.000? Al observar los dos juegos que se hacen cada vez más grandes, todos en la productora de juegos de salsa están arruinados. El presidente Su merece ser presidente Su. Donde está el presidente Su, nunca tendrás que preocuparte por los accidentes. Es demasiado fantástico. La mala suerte del señor Su realmente ha llegado a este punto. El ataque de los Tres Reinos, que está en línea con el mercado actual, ha sido estudiado cuidadosamente. Es completamente opuesto al mercado actual. Lo hacemos de manera casual. Teardec en Thousand Worlds fue en realidad un gran éxito. Después de eso, me miras, yo te miro, todos no pudieron evitar tragar un sorbo de agua. Después de eso, todos no pudieron evitar estar emocionados. En cualquier caso, no importa en qué se hayan convertido los Tres Reinos, es un hecho indiscutible que Teardec en Thousand Worlds está en llamas. Y considerando el alcance de la popularidad de Teardec World, es obvio que la productora de juegos de salsa no necesita ir a la quiebra. No solo es necesario quebrar, es muy posible que con el juego Teardec en Thousand Realms, la productora de juegos Giang Zai pueda resurgir. Porque la tendencia actual de creciente popularidad de Teardec en Thousand Worlds es realmente horrible, e incluso se convertirá en un éxito. Sigue al Presidente Su para ir por el otro lado y siempre tendrás carne para comer. Ja ja ja, ¿quién se atreve a creer que podemos explotar de esta manera? Viva el Presidente Su, el Presidente Su es invencible. Hermanos, primero me arrodillaré ante el Presidente Su. El fuego de Teardec en Thousand Worlds señaló una nueva dirección para todos. Lo opuesto a la mala suerte es la suerte mientras todos vayan en la dirección opuesta como señaló Su Yuan, todos podrán ir en la dirección correcta. Al ver que la cantidad de descargas de Teardec en Thousand Realms estaba a punto de alcanzar la cima de la clasificación de hoy, Chang Tian no pudo evitar temblar. Inmediatamente, levantando el teléfono, Chang Tian volvió a llamar a Su Yuan. Después de que Chang Tian llamó e informó la noticia, Su Yuan continuó practicando su chi sangón y Yan Fen Fist en retiro. Ahora que se recibe nuevamente la llamada de Chang Tian, Su Yuan está realmente un poco aturdido. ¿Qué pasa, Chang Tian, qué pasa? Preguntó Su Yuan desconcertado. Todos los días decía, Señor Su, algo está pasando, algo grande está pasando. ¿Eh? Su Yuan quedó atónito. Chang Tian continuó, Señor Su, nuestro juego se ha vuelto popular, se ha disparado y se ha convertido en un fenómeno, e inmediatamente se convertirá en la lista de los más vendidos en la plataforma de juegos actual. A la mierda, ¿tan ridículo? Después de escuchar las palabras de Chang Tian, Su Yuan se sorprendió al principio, y luego, toda la persona también se emocionó. Lo sabía, sabía que el juego Trek Kingdom sería un gran éxito. Efectivamente, era realmente atractivo. Uh, no, presidente Su, no entendió bien. Al ver que Su Yuan parecía entender algo mal, Chang Tian sacudió la cabeza apresuradamente y lo explicó. Nuestro juego candente no es Trek Kingdoms, al contrario, en las siguientes horas, Trek Kingdoms reflejó su verdadero nivel y fue un desastre. Nuestro juego realmente popular es Tear the World. Capítulo 108. Su Yuan. Uh, ¿qué? ¿Se apresuró el conflicto de los tres reinos? ¿A arrancado el fuego de diez mil reinos? Al escuchar las palabras de Chang Tian, Su Yuan solo sintió que su cerebro zumbaba. No, Chang Tian, ¿no me dijiste hace unas horas que Tear the Tentousan Realms salió a la calle? ¿Por qué está explotando ahora? También está Trek Kingdoms, su volumen de ventas y críticas no son muy buenas, ¿por qué te apresuraste? Ante el interrogatorio de Su Yuan, Chang Tian respiró hondo. Este es el señor Su. En la primera hora, fue bastante popular en Trek Kingdoms, pero más tarde, cuando los jugadores experimentaron el juego, el verdadero nivel de los dos juegos salió a la luz. Los jugadores que compraron Trek Kingdoms comenzaron a reembolsar grandes cantidades y rociaron Trek Kingdoms en el área de comentarios, el personaje del juego es feo y aburrido. Y los jugadores que compraron Tear the Tentousan Realms, por el contrario, 25 realmente se integraron en el estilo mágico del juego Tear the Tentousan Realms y comenzaron a llamar amigos y amigos. Básicamente a partir de la segunda hora después, las ventas de Tear the Tentousan Realms deben ser mucho más rápidas para Trek Kingdoms exclamación de cierre, y no se trata solo de descargas. En términos de compras dentro del juego, Tear the World también aplastó a Trek Kingdoms, e incluso aplastó a muchos juegos creados por otras compañías productoras de juegos. Ahora, el juego Tear the Tentousan World está a punto de llegar a lo más alto de la lista de juegos de hoy. Explicando todo, siempre emocionado. Gerente Su, lo logramos. Al escuchar el balbuceo de Chang Tian, Su Yuan todavía estaba estupefacto. ¿Nosotros, lo logramos? Sí, nuestra empresa no necesita ir a la quiebra. El juego que creamos es un gran éxito, muy atractivo. Chang Tian sonrió y dijo, Señor Su, todavía es excelente. Si no lo hace, nuestra empresa estará terminada. ¿La empresa se acabó sin mí? De repente, Su Yuan se sintió aún más confundido. Chang Tian continuó asintiendo con la cabeza. Sí, señor Su, verá, si no estuviera allí, definitivamente solo haríamos el juego Trek Kingdoms en lugar de desarrollar Tear the World, en ese caso. El choque de los Tres Reinos se apresuró, y nuestra productora de juegos de salsa también se apresuró. Pero ahora, contigo, conocemos la inestabilidad del juego Trek Kingdoms exclamación de cierre. Sí, contigo hemos desarrollado otro juego en paz y seguridad, que es Tear the Ten Thousand Worlds. Contigo tenemos todas las ideas para hacer Tear the World, que es todo lo contrario a la tuya. Son todos ustedes, para que podamos lograr un éxito tan grande todos a la vez, elevándonos hacia el cielo. El número uno en el ranking siempre ha sido un sueño para el planificador ordinario de Chang Tian, una compañía de juegos ordinaria. Y ahora, Tear the World ha ayudado a Chang Tian a realizar este sueño. Entonces, para decir que la persona más emocionante en este momento, es sin duda Chang Tian. Al escuchar el grito emocionado de Chang Tian, Su Yuan no pudo evitar tragar. En este momento, su estado de ánimo era todo lo contrario al de Chang Tian estaba un poco triste. Antes del incendio de Tres Reinos, Tear the Ten Thousand Worlds salió a la calle, que Su Yuan crea por primera vez que el hombre puede conquistar el cielo y que el sentido común puede superar la mala suerte. Pero ahora todo parece haber vuelto al punto original. La poderosa mala suerte de Su Yuan le fue contada a Su Yuan con fuerza. Ante una mala suerte extrema, cualquier campana y silbato son nubes. Presidente Su, ¿por qué no habló, señor Su? No puedo escuchar la voz de Su Yuan, Chang Tian está un poco confundido. Ejem, está bien, está bien, la señal era mala hace un momento. Su Yuan salió del dolor después de que Chang Tian gritó esto. Ya que Tear the Ten Thousand Worlds está en llamas, ejecútelo bien, vamos. Tengo algo que hacer, así que no hablemos de todo en la empresa. Depende de usted ayudarme a lidiar con esto. Después de decir un montón de palabras rápidamente, Su Yuan colgó el teléfono. Luego, mirando mi habitación vacía, Su Yuan recordó de repente el voto que había hecho antes. Si Tear the Ten Thousand Worlds puede incendiarse, entonces el nombre de Su Yuan se escribirá al revés. Después de pensar en cómo se llamaba su nombre al revés, Su Yuan no pudo evitar estremecerse. Bueno, todas estas son nubes. Incluso si te abofeteas, seguirás obteniendo ganancias. Si arrancas el fuego del mundo, también serás un lucrador. Además, sigue siendo importante superar la catástrofe, y la tarea principal de uno es superar la catástrofe. Sacudiendo la cabeza y olvidando decisiva y descaradamente los votos que había hecho, Su Yuan tomó a Duhie para desviar su atención. Es vergonzoso engañarse a uno mismo, pero no lo puedes negar, es realmente útil. Sin pensar más en la empresa, Su Yuan volvió a centrar su atención en la catástrofe que estaba a punto de ocurrir en cinco días. Aunque Su Yuan había hecho trucos antes, todos terminaron en un fracaso. Pero esta vez, Su Yuan todavía quería seguir especulando y evitar el robo. Sabiendo que no es factible, pero todavía tengo que intentarlo una y otra vez ¿no es este un hombre? Escondido en el avión, es posible que te bombardeen mechas en la guerra, no es factible. Escondidos en el océano, tal vez los dos mechas de esta guerra sean los mechas que pueden luchar en el océano, todavía existe la posibilidad de ser bombardeados, no es factible. Esconderse en la ruidosa ciudad, los huevos no sirven de nada, puede herir accidentalmente a más personas, no es factible. Escondido en la estación de despacho, un, olvídalo. En cuanto a los distritos militares de alto nivel, olvidémoslo. Si te escondes allí, los mechas organizados por el sistema tendrán más excusas. Tocándose la barbilla, Su Yuan se devanó los sesos para encontrar una oportunidad de evitar la séptima calamidad. Anotó muchos lugares a donde ir, pero los tachó uno por uno. Sin embargo, al final, Su Yuan realmente pensó en un lugar para esconderse, es decir, bajo tierra. Mientras Su Yuan esté lo suficientemente profundo bajo tierra, no habrá forma de herir a Su Yuan en la batalla de los mechas. No puede ser un mecha tan grande, puede pasar a la clandestinidad, ¿verdad? Puedes encontrar una estación de metro más profunda, preferiblemente aquella que tiene que bajar varios pisos en ascensor. Después de escribir los tres caracteres de la estación de metro en el papel, el rostro de Su Yuan dejó escapar una leve sonrisa. Capítulo 109 Con un objetivo, lo siguiente que hay que hacer es ponerlo en acción. Sacando su teléfono móvil y buscando el mapa, Su Yuan planificó en el mapa la estación de metro y la ruta a la que iría el día del robo. Debido a su propia suerte y para estar seguro, Su Yuan no planea esperar el día de la catástrofe antes de irse. Tenga cuidado, nunca puede equivocarse, así que Su Yuan decidió con un día de anticipación. No, salí de casa con dos días de anticipación y fui a la estación de metrodugie que él había programado. También hay que traer algunos equipos, como este dispositivo antimecha que ha hecho con mucho trabajo estos días. Al sacar una bolsa grande que volvió a personalizar, Su Yuan la llenó con todo tipo de equipo que podría usar al cruzar la séptima tribulación. Su Yuan tiene una gran capacidad de acción básicamente, con un plan, puede convertir todo en realidad. Mientras Su Yuan se preparaba para el robo, por otro lado, Te Arde Tentousand Worlds, que es completamente contrario a la filosofía de Su Yuan, finalmente ocupó oficialmente el primer lugar en la lista de la nueva gira en el segundo día de su lanzamiento. Te Arde Tentousand Realms utiliza personas para bloquear y matar personas, y la velocidad de Buda bloquea y mata de Buda se ha convertido en el caballo oscuro más fuerte entre todas las nuevas giras recientes. Cuando Te Arde Tentousand Worlds alcanzó la cima de la lista de la nueva gira, todos los miembros de Jiang Zai Game Production Company están hirviendo y otras compañías de juegos de la industria también están hirviendo. Esta es la productora de juegos sin nombre Jiang Z. Esta ola de sorpresa ha entrado en los ojos de innumerables productores de juegos de las principales compañías de juegos de la industria con Te Arde World. La compañía de producción de juegos Jiang Z, ¿no era esta compañía de producción de juegos muy común antes? El único juego que operaba también se averió hace unos días. ¿Por qué de repente es tan poderoso ahora? La jugabilidad del juego Te Arde Tentousand Realms es demasiado fuerte. Puede que te sientas exagerado al principio, pero cuanto más juegues, más poderoso te sentirás. Actualmente, la mayoría de los juegos en el mercado son serios, y lo que el mercado exige también son juegos serios. En ese contexto, Jiang Zai Game Production Company puede innovar y crear con audacia. ¿En qué confía? C. El planificador maestro del juego Te Arde Tentousand World tiene talento. Con el paso del tiempo, cada vez más jefes de grandes empresas de juegos se han dado cuenta de los caballos oscuros de Te Arde World. Manchado con la luz de Te Arde World, Chang Tian también se ha convertido en el objetivo de innumerables jefes de grandes productoras de juegos. Pero impotente, Chang Tian es tan sencillo. No importa cuán generosa sea la remuneración de los jefes de otras empresas de producción de juegos, Chang Tian es inamovible y rechaza a todos los jefes de las grandes empresas de juegos con el argumento de que nunca abandonará la empresa de producción de juegos Jiang Zai. Al ver que Chang Tian era tan persistente, todas las principales empresas de producción de juegos sintieron aún más curiosidad por las empresas de producción de juegos de Jiang Zai por un tiempo. ¿Qué tipo de jefe puede cultivar a una persona sobresaliente y sincera como Chang Tian? Desde entonces, poco a poco, todo el mundo empezó a descubrir al jefe de Jiang Zai Game Production Company. No sé si lo reviso, me sorprende si lo reviso. Cuando todos descubran la identidad específica del jefe de Jiang Zai Game Production Company. Básicamente, los jefes de todas las productoras de juegos no pudieron evitar gritar joder. Esto es tan especial, ¿cómo es posible? La empresa de producción de juegos Jiang Zai lo vendió hace unos meses y él fue quien compró esta empresa. Dios mío, esta es simplemente la noticia más importante de los últimos meses. Todos pensaron que el hombre había desaparecido. Inesperadamente, estaba asfixiando al mundo. ¿Su, Su Yuan? ¿El jefe actual de Jiang Zai Game Production Company es Su Yuan? ¿El jefe de Chang Tian es Su Yuan? El hombre detrás del explosivo juego The Arden World es Su Yuan. ¿Cómo es esto posible? Después de que se descubrió que Su Yuan es el propietario de Jiang Zai Game Production Company, de la noche a la mañana, los jefes de innumerables compañías productoras de grandes juegos perdieron el sueño toda la noche. En cuanto a la plataforma de lanzamiento del juego donde se lanzó The Arden 10,000 Worlds, el personal de la plataforma de juegos Kike también quedó atónito cuando se enteró de que Su Yuan es el propietario de la productora de juegos de salsa. Después de eso, con un estado de ánimo increíble y emocionado, la plataforma de juegos Kike tuvo una gran idea. Es decir, una entrevista con Su Yuan. Tenga una entrevista sobre su relación con el juego The Arden World. Solo haz lo que dijiste después de que surgió esta idea, la plataforma de juegos Kike pronto inició una entrevista con Jiang Zai Game Production Company. Después de recibir una invitación a una entrevista de la plataforma de juegos Kike, Jiang Zian inmediatamente volvió a llamar a Su Yuan. Aceptar una entrevista con la plataforma de juegos Kike es una buena oportunidad para promocionar el juego por segunda vez. Jiang Zian personalmente cree que la productora de juegos de salsa debe aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, después de que Jiang Zian llamó a Su Yuan, Su Yuan no dudó en rechazar la invitación de la plataforma de juegos Kike. Por supuesto, esto no quiere decir que Su Yuan tenga alguna opinión sobre estas entrevistas. De hecho, a Su Yuan no le importa ser entrevistado por los medios. La razón para rechazar esta invitación a la entrevista es simplemente porque Su Yuan está muy ocupado estos días. Después de todo, pronto llegará la séptima tribulación Mechawar. Su Yuan, que está ocupado yendo a la estación de metro para especular y evitar robos, tiene mucho corazón pero no suficiente energía. Incluso si acepta la invitación, nunca tendrá tiempo de acudir a la cita en estos días. Sin embargo, después de que Su Yuan rechazó la invitación a la entrevista de la plataforma de juegos Kike en estos días, la plataforma de juegos Kike no abandonó directamente el plan de entrevista. No puedo entrevistar a Su Yuan, entonces cambiarán para entrevistar a Jiang Zian. Después de todo, Jiang Zian es el planificador maestro del juego Tear the Ten Thousand Worlds, quien zao y es completamente factible que los periodistas entrevisten a Jiang Zian sobre Tear the Ten Thousand Worlds y Su Yuan. Después de que la plataforma de juegos Kike emitiera otra invitación, Su Yuan se sorprendió por un momento, y luego toda la persona también se puso feliz. Tengo que decir que, de hecho, es una forma factible de enviarse a lidiar con estas cosas todos los días. Vamos, todos los días, dale un buen crédito a la empresa y muestra la energía positiva de nuestra empresa al mundo. Al final, Su Yuan aceptó la segunda invitación a la entrevista iniciada por Kike de Implacien. Luego, después de la llamada telefónica de Chang Tian, Chang Tian se infló y Su Yuan felizmente puso el foco de la vida en su viaje para cruzar la catástrofe. Hoy es el segundo día de la cuenta regresiva para la séptima batalla de secuestro. Yo también debería ir. Comprobándola ahora, llevando una bolsa grande, Su Yuan se embarcó en el viaje. Pantano. Capítulo 110. Debo decir que la precaución de Su Yuan es necesaria. Cuando Su Yuan partió hacia la estación de metro, de repente aparecieron innumerables accidentes y problemas frente a él. El primero es el problema de la montaña como este lugar no está alquilado, Diri no puede encontrar un auto. Entonces, en general, Su Yuan depende de un triciclo eléctrico o eléctrico que compró antes. Pero, cuando Su Yuan estaba a punto de partir dos días antes de la llegada de la séptima calamidad, su coche eléctrico y su triciclo eléctrico, pero es una coincidencia que todos se averiaran. En muchos casos, la pequeña mala suerte se convertirá en la gran clave. Si Su Yuan saliera el día de la séptima calamidad. Entonces, el problema de los coches eléctricos averiados y los vehículos de tres ruedas eléctricos se convertirá en el mayor obstáculo para evitar la séptima calamidad. Afortunadamente, Su Yuan fue lo suficientemente cauteloso y decidió abandonar la montaña con dos días de anticipación. Por lo tanto, incluso si el automóvil eléctrico y el triciclo eléctrico están rotos en este momento, Su Yuan todavía tiene tiempo suficiente para pensar en otras formas de salir de la montaña. Por supuesto, la forma más rápida es reparar el vehículo eléctrico de tres ruedas usted mismo. Inesperadamente, utilicé la visión más genial para aprender a fabricar mechas durante más de 20 días. Al final, usé esta tecnología para reparar el triciclo eléctrico. Tomando algunos de los materiales restantes que había comprado antes y pasando medio día hablando por teléfono, Su Yuan hizo un cambio mágico en sus tres rondas eléctricas. En comparación con el triciclo eléctrico anterior, el triciclo eléctrico después del cambio mágico es dos tipos de transporte completamente diferentes. Los triciclos eléctricos anteriores de Su Yuan eran lentos y podían andar por poco tiempo. Pero ahora, después del cambio mágico, sus tres ruedas eléctricas ya pueden correr a la misma velocidad que un auto deportivo. Pero el tiempo de conducción ha llegado a un punto aterrador en el que puede funcionar durante muchos, muchos días con una sola carga. Además, Su Yuan también instaló una cubierta protectora a prueba de viento en sus tres ruedas eléctricas. Sin mencionar nada más, al menos las balas ordinarias nunca podrán romper el escudo protector de Su Yuan. Utilizando la tecnología para fabricar mechas y reacondicionar el vehículo eléctrico de tres ruedas, la ola de Su Yuan demostró perfectamente lo que se llama un mazo. Pero obviamente, el propio Su Yuan no cree que haya nada malo en su comportamiento. Porque Su Yuan cree que en la situación más desafortunada, es una gran sabiduría ser extremadamente cauteloso y usar un mazo. En cuanto a los materiales utilizados para las tres rondas del Magic Chang'e Electric, estos fueron básicamente obtenidos por Su Yuan, quien era amigo del amigo de Xiaoji, Eiji. Hasta ahora, Su Yuan no sabe cuál es la identidad del hermano Ei. Sin embargo, mientras Su Yuan quería que lo ayudara, nunca decepcionó a Su Yuan ni una sola vez. Pero también es cierto que Xiaoji es el asistente de la primera persona en China hoy en día, que puede hacer de Xiaoji un amigo, y la persona que lo presentó, naturalmente, es imposible ser una persona incompetente. Los mechas de otras personas tienen nombres. Aunque eres sólo un vehículo eléctrico de tres ruedas, el cambio mágico que usas es mucha tecnología y materiales que sólo se usarán para fabricar mechas. Entonces debe haber un sentido de ritual. De ahora en adelante, tu nombre se llamará Lucky One. Dejé de pensar en eso y palmeé las tres rondas de buena suerte no uno, Su Yuan mostró una leve sonrisa. Después, Su Yuan se embarcó en el viaje con Lucky One. El lote especial de ganado que fue modificado por el demonio debido a la buena suerte uno. Entonces, incluso si Su Yuan ahorró algunos caminos de montaña para ser más rápido, God Luke One aún condujo sin problemas. Normalmente se tarda una hora en salir en coche esta vez, gracias a Lucky One, Su Yuan logró salir de la montaña en poco más de 20 minutos. En circunstancias normales, generalmente es difícil salir a la carretera con un coche mágico. Sin embargo, debido a que el control del aspecto de Lang Chen es relativamente flojo, el cambio mágico de Su Yuan también se debe al triciclo eléctrico. Entonces, incluso si condujo el God Luke One modificado hasta el distrito de Lang Chen, Su Yuan no se encontró con un lío como ser detenido por la policía de tránsito. Sin embargo, debido al hecho de que God Luke One hace tanto viento, Su Yuan fue sorprendido y envidiado por muchos transeúntes en el camino. Incluso si los ricos de segunda generación que conducen un automóvil de lujo ven el vehículo eléctrico de tres ruedas mágicamente modificado de Su Yuan, Fag, dirán horrorizados. ¿Esto es un vehículo eléctrico de tres ruedas? ¿Cómo parezco un tanque? Perdí, ¿qué pasa? ¿Por qué este vehículo eléctrico de tres ruedas es más rápido que mi auto deportivo? No, ¿por qué el sonido que hace este vehículo eléctrico de tres ruedas después de arrancar es más dominante que el sonido del motor de mi coche de lujo después de arrancar? Al sentir la velocidad de Su Yuan Luke One y el rugido dominante cuando se lanzó, los propietarios de innumerables automóviles en la ciudad de Lang Chen abrieron la boca con horror. Wang Kong Kong, el hijo del hombre más rico de China, es uno de los propietarios de automóviles que horrorizaron la carretera. Como hijo del hombre más rico de China, lo favorito de Wang Kong Kong es comprar un modelo de celebridad en línea y conducir un automóvil de lujo. Hace unos días vi a una celebridad femenina en Lang Chen en Internet que fue muy buena, así que Wang Kong Kong vino a Lang Chen. Con la celebridad femenina de Internet de Lang Chen en la que acababa de entrar, Wang Kong Kong estaba de muy feliz humor sintió que estaba viviendo una vida particularmente elegante. Pero ahora, después de ver buena suerte número uno de Su Yuan, Wang Kong Kong de repente sintió que ya no era tan genial. Al mirar el dominante triciclo eléctrico de Su Yuan, en este momento, a Wang Kong Kong solo le quedaba un pensamiento en la mente. Quiere conseguir Su Yuan, este automóvil dominante que no parece un triciclo eléctrico en absoluto. Desde entonces, después de God Luquan de Su Yuan, Wang Kong Kong se convirtió en un acosador. En el siguiente semáforo, cuando Su Yuan se detuvo y esperó el semáforo, Wang Kong Kong abrió la ventanilla del auto y saludó a Su Yuan. Oye, hermano, abre una ventana y charla. Hermano, ¿cuál es la situación con tu triciclo eléctrico? ¿Cómo puede ser más magnífico que mi auto deportivo? Me ha gustado tu coche, dime cuánto cuesta. Me he acostumbrado a ser arrogante, así que cuando abrí la ventana del auto, Wang Kong Kong usó directamente el precio para hacer subir a Su Yuan. La filosofía de Wang Kong Kong desde su infancia es que no hay nada en este mundo que no se pueda comprar con dinero si lo hay, solo puede demostrar que el dinero no es suficiente. Al escuchar lo que dijo Wang Kong Kong, Su Yuan se sorprendió por un momento y luego también se sintió feliz. Aunque a Su Yuan no le falta dinero ahora, esto no significa que a Su Yuan no le guste el dinero. Como ser humano, uno es básicamente codicioso de dinero, lujurioso y aprecia su vida. Su Yuan is no exception. Lucky One Su Yuan fue reacondicionado en poco tiempo. Si el precio de Wang Kong Kong es correcto, Su Yuan realmente puede vender el Lucky One. Luego, regresa y cambia Lucky 2 directamente. Hermano, ¿cuánto puedes pagar? Al abrir el escudo del automóvil eléctrico y filtrar su rostro, Su Yuan respondió a Wang Kong Kong. Al escuchar las palabras de Su Yuan, Wang Kong Kong instantáneamente se puso feliz. Quiere decirle a Su Yuan que puedo pagar todo lo que quieras. Sin embargo, al final, no dijo esta frase. Porque justo cuando estaba a punto de decir esta frase, vio la cara de Su Yuan. Capítulo 111. Su Yuan, Brother Su. En el momento en que Su Yuan abrió la tapa del auto antibalas de tres ruedas y reveló su rostro, Wang Kong Kong reconoció a Su Yuan. Entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo y Wang Kong Kong no pudo evitar temblar. Como existe la existencia de Giaiwan.com, la legendaria historia de Su Yuan, Wang Kong Kong, es imposible no saberlo. Es precisamente gracias a este conocimiento que Wang Kong Kong comprende que Su Yuan es una existencia tan aterradora. ¿Sólo quería comprar el auto de Su Yuan? ¿Quieres comprar el coche del hermano Su, el hijo del dios del Mo? Después de tragar saliva, la mente de Wang Kong Kong no pudo evitar ver una imagen de él mismo conduciendo el triciclo eléctrico de Su Yuan y siendo atropellado y asesinado por otro automóvil tan pronto como siguió conduciendo. Hermano, ¿por qué no hablas más? ¿Cuánto puedes pagar? Al ver que Wang Kong Kong no hablaba, Su Yuan volvió a preguntar. Al escuchar las palabras de Su Yuan, Wang Kong Kong pareció escuchar al rey gritarle. Vamos, ven a jugar al inframundo. No es así, hermano. Eres tan despiadado con una taza, ¿por qué no dices que el precio no dice nada? La luz verde estaba a punto de llegar y, al ver a Wang Kong Kong todavía aturdido, Su Yuan volvió a hablar. Esta vez, Wang Kong Kong finalmente respondió, pero no fue Su Yuan a quien respondió Wang Kong Kong. En respuesta a Su Yuan, era la copiloto de Wang Kong Kong, una celebridad de internet disfrazada. Yo yo yo, eso es increíble, hermanito, ¿sabes de quién te estás burlando ahora? Conéctate más, no vivas en este mundo, no conoces a nadie. Déjame decirte que no hay ningún automóvil en este mundo que mi hermano Wang no puede apagar y que no pueda comprar. ¿Dices que mi hermano Wang no puede permitírselo? Eres demasiado gracioso. Entre los jóvenes de China, no hay muchos que no conozcan a Su Yuan todavía, y esta celebridad femenina de internet resulta ser una de ellos. Después de escuchar las palabras de esta celebridad femenina de internet, Su Yuan estaba feliz, mientras que Wang Kong Kong estaba aún más aturdido. Wang Kong Kong, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué significa que no hay coche en este mundo que no pueda comprar? ¿Por qué no hablé y tú llenaste mi copa primero? Mirando de cerca a la celebridad de internet en la que acababa de empaparse, Wang Kong Kong tragó un bocado de saliva. Luego, sin tonterías, Wang Kong Kong aboceteó a la celebridad femenina de internet con una bocetada. Déjame conectarme más, hermano Su. Creo que deberías conectarte más. ¿Lo compraré? Compraré tu cáñamo. Tenían, ¿qué clase de mujer tan estúpida es que incluso el hermano Su se atreve a provocarlo? Es tan especial dejar que el hermano Su se conecte, cáñamo, esta mujer ni siquiera conoce al hermano Su. Joven maestro Wang, ¿usted? Después de ser golpeada por Wang Kong Kong, la celebridad femenina de internet se sintió instantáneamente agraviada hasta el extremo. No entendía por qué Wang Kong Kong quería tratarla así. Sin embargo, fue el siguiente comportamiento de Wang Kong Kong lo que la hizo aún más incomprensible. Después de que Wang Kong Kong terminó de regañar a la celebridad femenina de internet, giró la cabeza, sonrió y miró a Su Yuan al instante. Hermano Su, me equivoqué. No sabía que eras tú antes, así que instalé una taza. No lo había visto antes. No compraré este auto. No puedo pagarlo. Lo siento. Rápidamente me disculpé con Su Yuan y Wang Kong Kong disipó la idea de comprar Su Yuan por tres rondas de electricidad. Inmediatamente, al ver que la luz roja se volvía verde, Wang Kong Kong rápidamente pisó el acelerador. Sintió que mientras rompiera la relación con Su Yuan de manera rápida y sencilla, no perdería la más mínima mala suerte con Su Yuan. Sin embargo, estos comportamientos suyos, después de todo, todavía son demasiado tarde. Casi inmediatamente después de que Wang Kong 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 y Su Yuan se disculparan. Con un estruendo, un camión grande se salió de control y chocó contra él por el lado opuesto. La dirección en la que chocó el gran camión fue perfecta y perfecta fue la ubicación de Su Yuan God Lu Kuan. Al ver este camión fuera de control, Wang Kong Kong rompió a llorar en el acto. Lo odia, se odia a sí mismo viniendo a Lan Chenoy por una celebridad femenina de internet, y odia su parálisis cerebral por venir a saludar a Su Yuan por un auto. El objetivo que golpeó el camión después de perder el control fue Su Yuan. Pero, el auto deportivo de Wang Kong Kong está muy cerca del triciclo eléctrico de Su Yuan, lo cual también es cierto. Aunque Su Yuan fue la principal víctima cuando el camión chocó, Wang Kong Kong fue inevitable ya que una persona cerca de Su Yuan se vio afectada. Después de que el camión grande golpeó a Su Yuan mientras giraba, por cierto chocó contra el auto deportivo de Wang Kong Kong. Pero fue solo eso, hizo que el auto deportivo de Wang Kong Kong no pareciera que fue frotado directamente. Aunque al final, Wang Kong Kong y las celebridades femeninas de internet no fueron asesinadas directamente. Pero hoy los dos resultaron gravemente heridos a causa de esto. Mujer estúpida, ¿sabes quién es? Después de ser herido, todo el cuerpo de Wang Kong Kong se abrió. ¿Ese es realmente el hermano Su? ¿Ese es el hermano Su? ¿Su, hermano Su, es él, el hijo de qué adulto? La celebridad femenina de internet todavía no sabe quién es Su Yuan y solo considera a Su Yuan como la segunda generación a la que Wang Kong Kong también teme. Al mirar la apariencia de la celebridad femenina de internet con parálisis cerebral, cubriendo la herida en su cabeza, Wang Kong Kong se derrumbó. Hermano Su, él no es hijo de un adulto, es directamente un hijo de Dios, el hijo de un dios mohoso. Dicho esto, Wang Kong Kong miró a Su Yuan, que fue golpeado. Fueron frotados por un camión grande y todos quedaron así. ¿Qué pasará con Su Yuan, quien fue atropellado perfectamente por un camión grande en este momento? En este momento, en el camino, la atención de todos está en Su Yuan. Todos miraron al afortunado de Su Yuan que fue atropellado por un camión grande. Es decir, cuando todos estaban prestando atención a Su Yuan, conduciendo el Lucky One, Su Yuan se salvó silenciosamente de la parte delantera del gran camión. Fue perfectamente atropellado por un camión grande, pero Su Yuan no tenía nada que hacer. No solo eso, a excepción del propio Su Yuan, el God Luke no. Uno eléctrico de tres ruedas de Su Yuan es lo mismo. Mira esta escena. Wang Kong Kong es estúpido, las celebridades femeninas de Internet son estúpidas. Todos en el camino también son estúpidos. Joder, a través, 6. Capítulo 112. Su Yuan está bien, todos pueden entenderlo. Después de todo, las artes marciales nacionales de Su Yuan se han difundido en Internet. Pero, ¿qué diablos son las tres rondas de electricidad de Su Yuan? Este año, ¿el cabezal eléctrico de tres ruedas podrá resistir el impacto de un camión grande? Yuza y Yuza, que todavía está intacto después de ser atropellado por un camión grande, continúa conduciendo. ¿Me dijiste que se trata de un vehículo eléctrico de tres ruedas? Al ver a Su Yuan caminando por la escena del desastre, todos los propietarios de automóviles y transeúntes en la carretera abrieron la boca con sorpresa. Es decir, cuando todos quedaron impactados por esta escena, el dueño del camión grande también abrió apresuradamente la puerta después del accidente y se bajó del camión. Cuando salí del auto, vi a Su Yuan, que no tenía nada que ver contigo, y el dueño del camión grande también estaba mareado. El camión grande golpea tres ruedas y su camión grande está bien esto es normal, después de todo, conduce un camión grande. Pero después del impacto, el triciclo eléctrico de Su Yuan está bien. ¿Qué demonios es esto? Ya sabes, el autodeportivo de Wankong Kong no era el objetivo principal que chocó el camión, por lo que se rompió y ahora también se desguaza directamente. El pequeño vehículo eléctrico de tres ruedas de Su Yuan fue golpeado directamente por el gran camión en el centro. ¿Cómo podría ser posible que no pasara nada? Lo siento, lo siento, el camión de repente se salió de control hace un momento. Fue mi culpa. Seré responsable de todo. ¿Se encuentra bien, señor? Por supuesto, a pesar de esto, el conductor del camión golpeó a Su Yuan tan pronto como terminó de golpear a Su Yuan, y corrió para disculparse con Su Yuan y verificó la situación de Su Yuan. Incluso si Su Yuan se ve realmente bien, ten cuidado al conducir, que descuidado. Estás perdido porque me conociste. Si conoces a alguien más, terminarás en tu vida. Maldiciendo sus labios, Su Yuan no se avergonzó demasiado de culpar al camionero. Después de todo, estas cosas sucederán y él no podrá deshacerse de ellas. Está bien, está bien, hablaré sobre el desastre en un rato, puedes echar un vistazo allí primero, alguien debe estar herido allí. Después de eso, en lugar de hablar con el camionero, Su Yuan le pidió que viera la situación del lado de Wang Kong Kong. Porque Su Yuan sintió que el lado de Wang Kong Kong estaba significativamente más afectado que el suyo. Tal como pensaba Su Yuan, Wang Kong Kong y las celebridades femeninas de Internet sufrieron muchas lesiones en el accidente automovilístico. Aunque no morirá en el acto, también rompe algunas fases. Es precisamente por esto que cuando el camionero corrió hacia el auto deportivo donde Wang Kong Kong fue destrozado para verificar la situación, la celebridad de Internet en el auto salió directamente del auto y le dio una serie de aerosoles no calificados al camionero. Sufriendo el frenesí de las celebridades femeninas de Internet, el camionero se sintió extremadamente avergonzado y rápidamente se disculpó. Ah, señora, no se preocupe, definitivamente seré responsable. Pagaré todos los gastos médicos y la compensación. Lo siento, lo siento mucho. La actitud del camionero es muy buena. Pero después de que el camionero se disculpó, las celebridades femeninas de Internet aún se negaron a perdonar a la gente. Con algunas malas palabras, la celebridad femenina de Internet corrió hacia el camión del camionero, lo pateó y le escupió. Compensación, ¿cómo se compensa? ¿Sabes cuánto vale mi cara? No puedes darte el lujo de vender tu camión y las cosas que hay en tu camión averiado. Con la patada de la celebridad femenina de Internet, la apariencia del camionero finalmente cambió. Señora, es cierto que me equivoqué al golpear a alguien, pero no debería escupirle a mi camioneta. Además, puedo permitirme perder tanto como cueste. No creo que mi auto lleno de cosas no sea tan bueno como tu cara. Mirando a la celebridad femenina de Internet, había una mirada asesina en los ojos del camionero. Al ver que el camionero estaba enojado porque pateó su camión, las celebridades femeninas de Internet molestaron aún más. Quería seguir humillando al camionero con buena actitud, pero luego abrió la boca pero no logró humillarla. Porque después de que ella salió del auto y pronunció algunas frases, Wang Kong Kong, quien sufrió algunas heridas en uno de los brazos que la seguía, extendió su otra mano y les hallabofeteó a la celebridad de Internet nuevamente. Luego, al mirar al camionero, los ojos de Wang Kong Kong se abrieron enormes y un sudor frío le brotó de la cabeza. Zan, tío Zan, ¿por qué estás aquí? Al ver que Wang Kong Kong trata al camionero con tanto respeto, la celebridad de Internet que fue golpeada se sorprendió un poco y luego se dio cuenta de algo. Wang Kong Kong es el hijo del hombre más rico de China y, por lo general, se le llama el tipo número uno en Kioto. Puede asombrar a Wang Kong Kong, lo que demuestra que este camionero también tiene una gran identidad. ¿Qué suerte tengo hoy, dos personas que se han conocido locamente seguidas, ambas tienen grandes identidades ocultas? Las pupilas se agrandaron repentinamente y la celebridad femenina de Internet se asustó en un instante. Inmediatamente, giró la cabeza y miró a su Yuan en el vehículo de tres ruedas no muy lejos. La celebridad femenina de Internet de repente entendió lo que dijo Wang Kong Kong sobre el hijo de la mala suerte. La presencia de celebridades femeninas de Internet se ha vuelto nula en este momento, y el resto del tiempo será la conversación entre Wang Kong Kong y el camionero. Cuando Wang Kong Kong estaba hablando con el camionero, la celebridad de Internet solo se atrevió a mantener la boca cerrada y se paró a su lado, soportando su dolor. No fue hasta después de un tiempo que Wang Kong Kong y las celebridades femeninas de Internet estaban en la ambulancia, entonces las celebridades femeninas se atrevieron a preguntarle temblando a Wang Kong Kong sobre la identidad del camionero. Hermano Wang, simplemente, ¿cuál es exactamente la identidad del conductor en este momento? Preguntó la celebridad femenina Neta 0, 6, en voz baja. Al escuchar la pregunta de la celebridad de Internet, Wang Kong Kong se sintió extremadamente deprimido. ¿Qué estatus? La persona que me pidió que fuera tío, Wang Kong Kong, ¿qué estatus dices? Si quieres que te diga que realmente tienes muerte cerebral, te atreves a chorear a cualquiera, te atreves a hablar de cualquiera, no tengo frente, vine a Lanchen para encontrarte algo tan sabio. Después de que Wang Kong Kong les gritara, las celebridades femeninas de Internet no se atreven a responder. Luego, cuando la ira disminuyó un poco, Wang Kong Kong cerró los ojos y reveló la verdadera identidad del camionero. Solo una frase. El camionero, cuyo apellido es Zhang, es de la región militar. Mientras hablaba, Wang Kong Kong también extendió un dedo índice para mostrar uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!